¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, bienvenidos. Besos a la Rafa Tico, besos para ellos. Lunes, comienzo de semana, comienzo de mes y qué suerte estamos teniendo, público. Fíjense que está aquí la superstar. Público, es un día difícil, duro, arduo. Esto es un lunes, es comienzo, septiembre. Huele a trabajo, huele a sobaco. ¡Ay, Juan, no! Huele a flores, a rosas. Depende del tipo de trabajo. Yo no he dicho aquí, digo, depende del tipo de trabajo. Hay trabajos en los que el alerón canta. Pero aquí estamos, público, que bien estamos en un la-la-la contiguo. Bueno, empezamos la semana con muchísima energía, con muchas ganas. De bailar, de cantar, de reír, de disfrutar, de emocionarnos, porque, Juan... Menor de trabajar, no he dicho nada de trabajar. También, también. Es que para nosotros, que no nos escuchen los jefes, esto no es ni trabajo, Juan. Sí, en tu caso se ha comentado mucho. Deberías poner más de tu parte. Gracias, Eva Ruiz, has elegido gasolinas y plomo. Somos jóvenes adolescentes, Juan y medio. Buen viaje. ¿Qué? ¿Te ha dicho? Como no estás en el lío, somos jóvenes adolescentes. Jóvenes, dices. Bueno, algunos no tanto. Jóvenes, dices. Y yo busco ya el formol como en los hijas. ¡Ay, no, hombre! Oye, vamos a lo que vamos, que nosotros llevamos 15 años con este programa. ¡Quince! Maestro, vamos a hacer una versión de esto que diga la, 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 la... Y para acabar, leche. Porque después de 15 años, la, leche... Bien, bien. No dije nada. Pero si no es malo, es buenísimo. Me encanta, todas las cosas están malas, me gustan. Pero oye, pero lo vamos a celebrar a lo grande, ¿no? Único programa. Yo quiero una super mega fiesta. Ah, por supuesto. De 15 años. Por supuesto. Vamos a jugar a luego a ver quién encuentra su ropa, ¿vale? Como en todas las fiestas de la empresa. Qué risa nos hacemos. Yo me he traído mi carrito con mis piñas, algo pillo. La verdad. Bueno, saludamos ya entonces al público, Juan. Ah, sí, lo saludamos. Público que viene de tierra cordobesa. Bueno, ¿qué? Bueno, pero no es del mismo Córdoba. No es del mismo Córdoba. Están a 10 kilómetros situados. Es una barriada de Córdoba. En un sitio espectacular. Porque ellos desde su casa ven el mar. Hombre, es mucho imaginar. Bueno, veis el río. Bueno, mira, en la época árabe, Juan, había dos castillos por la zona. Uno de ellos, te lo voy a decir, Alcualilla. El de Alco, y el otro era Lea. ¿Cuál? Alcualilla. Espera. ¿Alcualilla? Alcualilla. Alcualilla. Sí, señor. Lo que daría nombre seguramente al núcleo de la población. Así que esta tarde vienen de la barriada de Alcolea en Córdoba. ¡No, del pueblo, del pueblo! Del pueblo, ahí está. Alcualilla. Alcualilla. Bueno, y de una barriada próxima a Córdoba también, que está incluida ahí, que ellos lo tienen al lado y que, aunque se confunden mucho, ellos nos de Alcolea dicen que son de Alcolea. De Alcolea de Henares. Ellos son de allí y de eso no. Son un poquito más para abajo de Alcolea de Henares. Bueno, vale, pero ¿qué han hecho? ¿Aportar al Banco de Henares? También han aportado, oye, con un montón de kilos para este lunes ya, 85 kilos de productos. Y en total empezamos la semana con 17.636 kilos. Bueno, y merienda, porque el público cordobés ha visto que nos hace falta energía para empezar la semana y mira lo que han traído, Juan. Ese pan con Juan y Eva enorme, ahí, trozos de... Mira qué rico, ¿eh? Fíjate qué curioso, porque tu nombre lo han puesto bastante más grande que el mío. Y apuntar ahí donde sea, Alcolea, tachada, no vuelve. De eso nada, Carla, los apuntas que vengan cuando quieran. ¡Ole! Y embutido rico. Bueno, para llenar ese pan de embutido. Y embutido maravilloso. Y una tortilla que nos ha hecho Antonia, que tiene una pinta, Antonia. ¿Y la tortilla? Antonia también tiene buena pinta. ¿Y la tortilla, Antonia, que tiene la tortilla? Ya sabes que aquí es la pregunta obligada. La tortilla tiene patata y cebolla. Patata, cebolla y huevo. No, no, no ha dicho huevo, ha dicho patata. Pero huevo tiene la tortilla. No, no, respeta su receta, no quieras tú... ¿Tiene huevo o no tiene huevo, Antonia? ¿Tiene huevo la cosa o no? Por tanto, la tortilla cuando tiene cebolla se la lleva la menda. Gracias al colea. Que es siempre. Bueno, muy bien dicho lo cual, nos vamos a ir en directo a la tierra rica en caballos, pero sobre todo en Caldos, que es mundialmente famosa, por favor. Yo cada vez que veo en las películas, en los libros que leo... Qué orgullo, ¿eh? Y nombran Jerez y digo, qué maravilla que suena. Que nos vamos a Jerez de la frontera, así que... Vámonos, vámonos, va Jerez, va Jerez, de la frontera. Que la feria del caballo llega en mayo como por la pinavera. La feria del caballo llega en mayo, pero ahora mismo estamos en plena Vendina, que se extiende hasta el 15 de septiembre y que como cada año recibe a miles de visitantes. Nosotros nos hemos querido ir hasta Jerez para ver cuáles son las uvas, Juan, que se recogen, cuáles son tantos y tantos secretos de todos esos viñedos que nos va a contar ya inmediatamente Rafa Gómez. Buenas tardes. Hola, Juan. Hola, Eva. Fijaos lo que tengo entre manos, un racimo de uvas de Jerez recién cogido de la cepa, que me ha regalado Manuel Delgado, que es ingeniero agrónomo, también gerente de viñas de una emblemática bodega de Jerez, a la que pertenecen, por cierto, estos bonitos pagos en los que nos encontramos. Buenas tardes, Manuel, y que te quería preguntar en qué momento de la vendimia nos encontramos y por qué zona se está recogiendo. Bueno, en Jerez se está ya finiquitando la vendimia, todavía quedan algunos pagos de las zonas más costeras que tardan más en madurar. Y aquí estamos en una de nuestras últimas viñas de Palomino, que estamos terminando de coger, esta viña es ecológica y la hemos dejado para el final. Ya empezamos con el Pedro Jiménez también, pero ya el Palomino estamos terminando. Por eso te quería preguntar, ¿qué tipo de uva es la que se recoge aquí en este pago? Bueno, aquí ahora mismo tenemos la variedad Palomino, que es la reina de la denominación de origen, es más del 90% de la variedad que tenemos aquí en Jerez, y es una variedad que se comporta súper bien, tanto agronómicamente como en calidad, y da unos racimos espectaculares. Oye, ¿y cómo se coge la uva? ¿Bien a mano? ¿Con navajas? Esta viña la estamos haciendo vendimia manual, y lo habitual es que los trabajadores tengan sus tijeritas y vayan cortando, algunos cortan con navajas, yo voy a cortar con una navaja, pero no cortarme el dedo. Tú eres un profesional. Tenemos aquí un racimo que ahora mismo está en un punto óptimo de calidad para esta viña, ya que queremos que tenga una graduación alta de bomé, una cantidad de azúcar buena, para hacer un mosto ecológico que necesita añadir poco alcohol. Y la tierra de Jerez, ¿por qué hace tan buena uva? ¿Por qué sale tan buena uva de aquí? Bueno, esta tierra, al igual que ocurre en todas las principales regiones vitivícolas del mundo, es una tierra muy caliza, muy calcárea, de hecho vemos un color blanco, que con una gafa de sol nos vendría bien para que no nos reflejara la vista, y esa caliza aporta una calidad a los mostos y una elegancia y una finura que no se le aporta en otro tipo de tierra, como pueden ser arenas o barros. Además, Jerez, bueno, tiene mucha importancia simbólica la vendimia para Jerez y para sus marcas. Sí, hombre, esto es una actividad económica que mueve mucha economía, muchos trabajadores. Aquí tenemos cuadrillas de más de 100 personas y al final es una actividad económica importante en la zona. Todos los trabajadores son de los pueblos de alrededor, con lo cual se genera economía en el territorio y eso entra dentro de los planes de sostenibilidad de la empresa. Mira, justo aquí tenemos una cuba de uva recién recogida, hoy, esta mañana, una vendimia que ha empezado, eso de las 7 de la mañana han empezado a recoger, ¿verdad? Hombre, nos vamos adaptando a la climatología, cada vez es verdad que en los veranos tenemos más golpe de calor y eso, pero este verano, afortunadamente, que es el periodo de vendimia, ha habido un poco de calor, pero unas temperaturas relativamente suaves, entonces, cuantito que se empieza a ver, empezamos a vendimiar y estamos hasta mediodía. Oye, ¿cómo tiene que ser la uva buena para luego llevar al lagar, a pisarla, a prensarla? Bueno, depende de la tipología de vino que quieras hacer, obviamente, pero lo principal es que llegue con una sanidad tremenda, que estén las uvas enteras, que no haya nada picado por ningún tipo de insecto, que no haya podredumbre ninguna en los racimos, es decir, que venga con una sanidad tremenda. En este caso tiene algunas pasas, no nos importa, por eso, por lo que he dicho antes, que nos interesa una concentración alta de azúcar para este vino, en otro se coge con un poquito menos degradación baume, por eso está en la modeja por el final, pero lo principal es que vengan sanas, que la pruebes y tenga un balance equilibrado entre acidez y azúcares, y en este caso, ahora mismo, esta viña está en su punto para cogerla. Y el olor, además, impresiona. Oye, ¿cuántos kilos podéis recoger al día de uva? Bueno, esto depende, pero vamos, una persona se viene a cortar 700, 800 kilos de uva, en función de cómo esté la viña de producción y demás, pero entre 700 y 800 kilos por persona se cortan. Aquí esta mañana teníamos 27 cortando, pues multiplicar y tenemos la cuenta, vamos, unos veintitantos mil kilos diarios, que además, esta uva la destinamos a una pequeña bodega que tenemos aquí en la misma viña, y es donde emultoramos esta uva, que ahora mismo se está procesando. ¿Y cómo está siendo la cosecha este año? Porque ha habido una época muy grande de sequía, pero también ha llovido durante semanas antes y eso quizá os ha salvado, ¿no? Bueno, volvemos a tener un año seco, este año la pluviometría que se ha alcanzado en esta finca ha sido de unos 500 litros, cuando la media histórica de Jerez son 600. Llevamos ya cuatro años, y este es el quinto, con sequía, y afortunadamente las lluvias que vinieron al inicio de primavera propiciaron que tengamos una cosecha ahora mismo en torno a la media histórica de producción y una cosecha muy buena. Nos ha faltado quizá algo más de lluvia en los meses de abril y mayo, y esperemos que el año que viene nos acompañe un poquito más esas lluvias que tanto necesitamos aquí en Andalucía. Porque además cada vez va haciendo más calor, llueve menos, ¿eso influye de algún modo en la calidad de la uva o no se nota tanto? Bueno, influye, pero este año, como he dicho antes, el verano ha sido espectacular, de fresco, muy poco levante, muchos días de poniente, de fresquera, y eso ha permitido que la maduración de la uva sea pausada y que el adelanto que tenía previo se haya visto un poquito mermado y empezamos la vendimia a mediados de agosto. La recogida aquí la hacéis a mano por completo, no se hace con maquinaria, ¿no? Y eso le da una mayor calidad luego al producto final. Para esta viña en concreto, esta la hacemos entera a mano porque, como he dicho antes, es una viña un poco particular, que es un proyecto que empezó en 2017, con este viñedo ecológico, todavía no hay ningún producto a la venta porque tiene que estar mucho tiempo en bodega nuestros productos, entonces ya sale la próxima mente, pero una uva que le ponemos mucho mimo, mucho esmero, y vamos, va a un lagar que tenemos desde hace poco tiempo inaugurado aquí en la viña y da unos mostos espectaculares. De hecho, estos últimos años ha sido el campeón en el concurso de mostos que hace el Consejo Regulador, con que esperemos que este año volvamos a repetir. Un año que estamos culminando ya casi, estamos en las fiestas de la vendimia también para Jerez, que son un momento también fundamental, ¿no? Sí, hombre, una manera de darle visibilidad e importancia a este producto tan de aquí, que lleva tantos años y que ha sido un motor económico de la zona y de la provincia. Pues nosotros, si te parece, vamos a probar unas uvitas ahora, si tú me lo permites, a ver qué tal está siendo la calidad. Exquisita, está buenísima. Pues de esta manera, Juan, Eva, nos despedimos aquí en esta viña, que tiene, ojo, casi 200 años de antigüedad, muy cerquita del centro de Jerez, muy cerquita de Jerez de la frontera, de Cádiz, y nosotros desde aquí nos despedimos probando unas uvas, palomino, en esta viña de una emblemática bodega jerezana. Oye, pues muchísimas gracias, Rafa. Aquí estaba ya el pendiente. ¿Tú qué estabas viendo? No, yo estaba escuchando lo que ellos contaban y viendo esa maravilla de cestas cargadas hasta arriba de producto exquisito, seguro, pero a la vez estaba pensando en que me he convertido, la gente ya me ve como un chef reputado, o reputeado, no sé cómo soy yo como chef. Más bien reputeado, porque como chef no... Y sé para qué sirve cada cosa. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se llama esto? Espumadera. Raqueta, saca cuando quieras. No, te voy a sacar de aquí tres minutos, porque tenemos a un auténtico cocinera que nos va a hacer un plato espectacular y que además nos va a contar cómo ha aprendido a cocinar. No es profesional, pero como si lo fueras. Pues a ver si tú aprendes también, Juan y medio, tres minutos y volvemos. A mí que me ha dejado. Volvemos. Casi, casi menos cuarto, casi las cuatro menos cuarto del lunes. La gente está esperando que hablemos de cocina y yo espero que hoy, al menos, si no se me da bien esto, que haya pan y chocolate. A ver, el pan con chocolate siempre es buena idea, Juan. Pero hoy en día tenemos algo mucho más delicioso, Juan. Hay que meterlo en el microondas, ¿eh? Pero bueno, tira. ¿El qué, perdón? El chocolate. ¿El microondas? Sí. ¿Por qué? Metes el pan con el chocolate en el microondas y el chocolate se deshace, se empapa el pan, te quitas la ropa, te pones el bañador y te revuelcas en el bocadillo ahí. Pero si el pan lo metes en el microondas, se te queda chicloso. Vamos a hablar de cocina, venga, en serio. Hoy la cocina nos la trae un vecino de Villa Martín, pero que realmente viene ahora de Jerez, de la frontera, en la que acabamos de estar, viendo esas gubas, los viñedos. Bueno, lo curioso de este vecino de Jerez de la frontera es que él no es cocinero profesional. ¿Cómo? Que no es cocinero profesional. Viene a cocinarnos, pero él ha aprendido viendo un programa de esta casa, de Canal Sur. Se tuvo que poner al frente de la cocina de su casa. A toda costa. Porque su mujer enfermó. Su mujer enfermó y no le quedó otra, Juan, y ha aprendido. Ha aprendido. O sea, que viene a contar un poco la historia de la gente que tantas veces viene aquí, ¿no? Exactamente. Ese tipo de hombre que tú lo ves y dices, se llama Antonio Gil, adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La tarde que me estás dando, tira. Todavía no, todavía no. ¿Cómo estás, Antonio, hijo? Bien, bien. ¿Está bien o no está bien? Sí, soy un niño. Entonces, ¿por qué lo habéis criticado tanto antes de conocerlo? Antonio, no hagas caso de eso. Está moreno, sí, está moreno, Antonio. Sí, de la piscina, piscina. Ah, de la piscina. Eso de los fajones de la cocina no es, Antonio. No. Ajá. Bueno, vamos a decir una cosa que la gente... Un ratito de la mano. Antonio, mucha gente, los hombres aquí por la tarde nos cuentan muchas veces, yo no tenía ni idea de cocinar, pero las circunstancias de la vida me han llevado a ayudar. O sea, ¿tú no habías hecho nada? Nada, nada. Yo siempre cocinaba a mi señora, entonces empezó con el tema del Alzheimer, empezó a perder su capacidad y entonces me puse yo a recoger la receta de Enrique. Al principio ella te decía y tal, pero luego fue perdiendo. Estuvo muy poquito, muy poquito. Ella decía, pues ahí pone esto, hay que poner lo otro, pero muy poco tiempo y ya después yo ya empecé a coger las recetas de Enrique para yo tener un poquito de ideas y hago prácticamente muchas recetas de él. De Enrique Sánchez. Y cosas de Enrique Sánchez, sí, de vuestro cocinero, de cómetelo. De cómetelo. Que dice que además tiene unas recetas muy fáciles, muy sabrosas y fáciles de hacer. Es que a mí me han gustado siempre más las recetas de él precisamente por eso, porque son más de nuestro ámbito. O sea, te gustan más las recetas de Enrique que las mías, por ejemplo. Por supuesto. Es que tú todavía no ha hecho programa. Este no ve los programas, míos. No, ni todavía ni nunca. Ni no sabe, no sabe. A ver si te pasa a ti, Guagabí. No, no me va. Yo no hago ni lo que hace Enrique ni lo que haces tú. Oye, hoy nos ha traído una receta, nos vas a hacer aquí una receta. Una receta de... Que te sale muy rica, dices tú. Me sale muy rica. Y que a tu gente le encanta. A mi gente le encanta y a mi señora era, todavía más precisamente, le gustaba mucho el salmón. El salmón. Ingredientes. Salmón de corral. ¿Qué más? Salmón. De corral no. Lleva salmón, lleva una gambita, una gambita ya arregladita y después las verduritas. La típica gambita de secar. Esa es la verdurita con su guisante, verdura. Durante eso, el tomate está aquí para terminarlo de cortar y el caldo de pescado, que eso sí lo hago yo. Lo haces tú, que sea un fumé natural. Ahí vale, fumé natural. Eso lo hago porque yo compro el salmón o el pescado que sea, o con las espinas y estas cosas, pues sea así el fumé. Sí, así lo tenía siempre para ir para eso. Pues ve haciéndolo si te pareces. A ver, ve haciéndolo. Vamos a terminar de cortar. Tú tómate el tiempo que quieras porque la cocina no funciona, ¿sabes? No, que igual funciona. Sí, sí. Hoy a lo mejor funciona. ¿Podemos ir poniendo ya esto para que se vaya haciendo el salón? Atención. Lo vamos a poner. Sí, vamos a poner aquí. Vamos a asistir al sorteo de la cocina. Primero habrá que darle aquí. Funciona. Para que arranque. No funciona, lo sabía. Qué picado. Y ahora para arriba. Así funciona. ¿Qué tal que tengo que hacerlo yo? Esto no, vosotros. Ah, que tú no. ¿Qué le pongo? ¿Lo pongo a tope? Venga, un día es un día. Venga, no, dale. Y esto lo paga el sur. Venga, dale. Ahí está. Venga, 8. Entonces vamos a tropear el tomate. No lo toques. Bajale. ¿Un poquito de aceite o no le pones aceite a esa almohada, Antonio? Le pongo aceite, pero yo le pongo el aceite. Uy, el capote que no se va a deshabilitar. Se ha olvidado de ahí. No, eso no, eso lo teníamos ahí preparado. Lo tenía yo aquí preparado. El aceite. Lo primero es ponerle el poquito de aceite. Espero que yo he traído el aceite hecho con el adobe. El aceite, pero ya con el adobe, su ajito y su perejil. Muy picadito. ¿Comprendes? 8 de la noche sin pegar un ojo. Venga, vamos. Ahí va. Pues tú te lo pones por un poquito menos de ajo y ya está. Pero mire, pero que la cocina pusiera. Bajale, este. Ojalá, lo ha puesto muy fuerte. Que no es ese, Ojoán. ¿Cómo que no? ¿La leche para abajo o qué? Lo tienes que tocar aquí. No, pero si le das a la leche. No, lo has hecho mal. No, lo has hecho mal que lo he corregido. Ahí va. Ahora ya, como tenemos... ¿Te doy la vuelta a los ojos? No, no se la doy. De a la orea. Le ponemos primero el salmón, ¿vale? Venga. Este. Si hay algo que me gusta a mí, es hacer los programas completamente apestado de aceite. Esa es lo que te digo. Ahí va. Este no se debe de poner mucho aceite. Ahora le ponemos la gambita. Vea, la gambita. Y gambitas para ir haciendo ahí. Como una especie de revueltito, ¿no? ¿A ti te gustan más hechas? ¿Eh? A mí me gustan cuando dejan de comerse las cosas de alrededor. ¿Cómo te gustan? ¿Muy hechas o menos hechas? Yo, lo que es la parte de la pechuga, más bien hecha. Más bien hecha, ¿no? Vamos a soltar un poquito. ¿No está flojo, Antonio? No, no está flojo. Vamos a ponerle un poquito más. Mira, primero tienes que tocar aquí y después ya la flecha. Yo voy a tocar en la flecha. Oye, ¿y esta receta también la has aprendido de Enrique Sánchez? Sí, sí. ¿Esto lo hizo Enrique Sánchez? Es que a mí, la verdad es que Enrique me ha aprendido mucho con su receta. Ahora ya le vamos a empezar a poner a poquito. A ver, ¿algún tipo de comida? ¿A qué le van a echar? El ajo y la cebolla. Vale. También bien rehogadito. Ahí va, bien rehogadito. Después ya le vamos poniendo las verduras. Que sepas que todas las de Córdoba están diciendo, yo así no lo hago. Oye, Antonio, yo habría echado primero la cebolla y la verdura, que es más fuerte que el pescado. Ay, que está corrigiendo el cocinero. Que lo pregunto para por qué lo ha hecho al revés. No lo ha hecho al revés, yo es que él anoto en la receta como lo ha hecho. Que Enrique Sánchez lo hace así, ¿no? Entonces él pone primero el salmón, después la gambita, después le echa las verduras. No, que igual es para que quede más al dente, por eso todo hay que preguntar. Ha dicho al dente para que sepáis que estuvo en Italia una vez. Vamos a ponerle los bisantitos, ahí. Al dente. Ay, 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 al dente. O sea, que te quito las cosas, que es para lo único que sirvo. Antonio, ¿qué receta te sale más rica? Antes de que te volvamos loco de esto. El arroz, señorito, me sale muy bueno. Qué bueno, como el que hizo el otro día Pepe. El Pepe de Rosa, ¿qué nos dice aquí? Un arroz, señorito, buenísimo. Salmón. Lo hice yo también. Salmón al horno en salsa. Salmón al horno en salsa. Conviene que esta receta tenga salmón. Ah, que tenga, pues le hemos puesto ya el salmón, ¿eh? Le vamos a poner poquito de sal, ¿eh? Luego va el público, aquí lo tienen ustedes, va a ir apuntando, va escribiendo y luego pone a las cinco, sacar viaje del inserso. Y le vamos a poner la receta. Que está haciendo la receta, Juan, y le está echando sal gorda. ¿Sal gorda? Un imperativo. La hojita de laurel. Eso es laurel. Eso es una hojita de laurel, poquito de... Pero y eso que estás echando ahora, ¿qué es? Ahora le estoy echando pimienta. ¿Pimienta? Con el laurel lo tienes metido en el mismo sitio. Lo he puesto para traerlo aquí, para no tener tanto tiempo. Yo no lo hago nunca así. Yo siempre... Oye, que he aprendido con Enrique Sánchez. ¿Cómo te dio por aprender con Enrique Sánchez? Porque si no, él no te hace ninguna pregunta. Precisamente por eso, porque era ya necesario. Y entonces, al ser necesario, tuve que... Me cogía las recetas de Enrique, porque me gustaban más que las de otros cocineros que había. Antonio, esto me ha gustado mucho, lo que he leído aquí. ¿El qué? Dice, nata si te gusta y si no te gusta... Pues le echa... Le puede... Si no te gusta la nata... O sea, que tú echas en las cosas lo que te gusta o lo que hay que echar. No, no. Claro, pues lo que te gusta... Yo necesito que alguien se asesore. Él lo dice al gusto, al gusto. Bueno. Si no te gusta la nata, pues se le hace un poquito. Vale, y tú dices que tú has aprendido con Enrique Sánchez. Ahí vale. Claro, nosotros como sabíamos que hoy venías tú... Sí. ¿Y a vosotros parece que esto puede estar rico, que lo está haciendo bien Antonio Gil o no? Hombre, pues yo... ¿A ti te parece que lo está haciendo bien o no, Juan? A mí también. Si lo ha hecho Enrique Sánchez, lo que Enrique Sánchez haga no lo puede deshacer el hombre. Pero ahora lo está haciendo Antonio. Y necesitaríamos saber qué opina Enrique Sánchez de cómo lo está haciendo. Sí, cómo lo está haciendo. Vamos a terminar de echar todo el ingrediente, ¿no? Tú sabes, Antonio, lo que hemos hecho hoy, Antonio, que como sabíamos que venías, él está pendiente a cómo estás cocinando y está pendiente desde casa. Ah, pues entonces... Y lo tenemos a la otra vez el teléfono. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Un aplauso para Enrique, que lo tenemos ahí. Gracias. Fíjate, Enrique, lo que importas en la vida de las personas que no se habían defendido jamás en la cocina, que han aprendido a cocinar gracias a tus recetas. A sus recetas. Siempre te lo he dicho, lo explicas de una forma tan fácil, tan didáctica. Claro, porque Enrique tampoco había cocinado nunca. ¿Cómo que no? Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo Antonio? Tu discípulo, ¿qué te parece? ¿Qué nota le pondrías? ¿Le doy aquí? Bueno, lo primero decirle a Antonio... Para que hierva. Antonio, que te va a hablar Enrique. No, Antonio, muy buena. ¿Qué tal, cómo estamos? Oye, lo primero es decirle, Antonio, que tiene mucho mérito porque en esa cocina es tela de complicado cocinar. Hay que decirlo. Porque yo, uno de los mayores batacados que me he pegado en mi vida fue haciendo ahí una... No sé, bueno, se acordará, se acordará, Iván, la mayonesa con leche. Me acuerdo, me acuerdo. Ha sido un antes y un después en tu carrera, Enrique. Estuvo a punto de dejar la cocina. Eva, mira. Pero tú eres un cocinero de categoría, yo no, yo soy un cocinilla, un cocinilla. Y además copión de ti. Yo te iba a decir una cosa, Antonio. Al final, cocinero es el que se pone delante de un fogón y cocina. Pero tú tienes una cosa muy bonita, que es que la motivación que te ha llevado a ti es el amor. Y cuando la cocina y el amor van de la mano, las recetas salen bien siempre. No, 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 en eso tienes razón, Enrique. Que es lo que él dice, que hay que ponerle, que aparte ponerle mucho amor y mucho enmero a lo que se está haciendo. Yo lo he intentado. Enrique, porque ha ido anotando todas las cositas que tú vas diciendo, lo tiene todo anotado en una libreta que tú. La tengo yo aquí, la estoy viendo yo aquí. Además, cuando me ha dicho, Nata, sí o no, porque él también lo dice. Tú le dices, Enrique. Si no te gusta la Nata o no te gusta la Nata, le pones un poco de maicena, ¿es cierto o no? Claro, al final no hay receta más buena que la que más te gusta a ti. Y si tú haces una receta y no te gusta el salmón, en lugar de salmón ponle calamares. O ponle lubina o ponle dorada. Al final, hazlo a la receta siempre a tu gusto. Es verdad, Antonio. Esta que es receta tuya, que le hace un poquito de más tiempo, Enrique. Pues en la buena, que estamos en la tele. Hombre, ahora cuando se termine ya lo verá él, ¿no? Yo visualmente le pongo muy buena nota. Ahora después que lo pruebe, lo probáis y me decís, pero yo digo que con los buenos ingredientes y la técnica que están peleando, que es muy correcta, sobresaliente, pero de calle, vamos. Enrique, mucha gente te dirá lo mismo, ¿no? Mucha gente necesita de este impulso de ver que no es tan difícil la cocina y cómo lo explicas tú paso a paso. ¿Cuánta gente te ha dicho que creía que era más difícil cocinar? Pues mira, Juan, un montón. Afortunadamente, es algo que a mí todavía hay, te lo digo de corazón, se me ponen muchas veces los pelos de punta cuando me lo dicen, porque la cocina muchas veces es como una barrera psicológica que tenemos ahí, como que cuesta mucho superar. Pero no, no, la cocina son, y más en esta tierra en Andalucía, que tenemos ingredientes maravillosos, es simplemente combinarlos con cariño, llevarlos a la mesa y disfrutarlos. Es que es muy sencilla la cocina. Ahí, ahí. Bueno. Pues Enrique, no te entretenemos más, no vaya a ser que se te queme lo que tienes en el fuego. La empanadilla de móstole. Te mandamos un abrazo, gracias, luego te vemos. Vente a ti, con eso, lo que quieres, cuando quieras, Enrique. Gracias, un beso, chao. Gracias, Enrique. Eva, como no tenemos para poder molerlo, porque esto después él lo muele. Esto, eso. Ah, pero con la batidora, con el chico. Decía Eva, que no digo, él lo muele. La batidora. Él lo pone con la batidora. Entonces, como no tenemos tiempo para todas estas cosas. Tú ya la has traído terminada. Ah, vale, pero vamos a ponerle antes el salmón, ¿eh? Lo que sabe Antonio. El salmón, ¿eh? Mira el salmón, mira qué maravilla. Esto es. Oye, pues usted tiene un pintor, no me extraña que a tus hijos les encanten cómo cocina. Público, ¿saben lo que pasa cuando cocinas bien? Que luego cocinas ya. ¿Para cuántos estás cocinando ahora? No, no cocinas más que para mí, hombre, cuando menos. No, no, que cocinas para 8 o 10. Oye, vienen todas las familias. Perdona, que son 10 de familia. No se ha dicho 8 o 10. Cuando nos juntamos los 10, pues lo hago. Ustedes que me escucharas, aunque sea en directo. ¿Vale? Cuando tú quieras un día que yo te venga a cocinar tu casa, pues me avise y yo te cocino a mí. No se lo diga que te lo diga. ¿Que te toma la palabra, Antonio? ¿Que me toma la palabra? Claro. Sí, sí. Oye, ¿no le das la vuelta al salmón? No, primero no, se tiene que hacer por la parte de la piel. Ya, 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 pero ahora lo voy condimentando por arriba. Ahí vale, hay que ponerlo por la parte de la piel. Si lo retiras del fuego, se te para. Sí, pero mira lo que él hace, que no te has fijado. Él pone guisantes. Ya está ahí tan chiquitito por una alcance. Y dice, me decimos, va. Él pone guisantes por detrás. ¿Eh? ¡Vivo delante! ¿Era necesario? Totalmente. Lo estaba pidiendo a gritos. Este plato pide a gritos al guisante. Bueno, Antonio, enséñanos el resultado final. ¿Cómo es ese plato? Sí, ¿cómo queda? Antes de que se vea que se ha quemado. Le voy a dar la huerta al salmón, ya que Juan lo ha dicho. Ya le vamos a dar la huerta. Sí, ahora échame la culpa a mí de lo que te está saliendo a ti. No, pues no me digas que está saliendo mal. No, no, está saliendo muy bien. Para empezar, funciona la cocina. Esto es. No, no, lo limpia. Lo limpia luego. Mira, Antonio, no es lo mismo cocinar para la familia que para un invitado. El invitado está invitado. Que se coma lo que le pongan. Entonces, cortamos el fuego, lo dejamos todavía ahí. No, déjalo así hasta que se queme todo esto. Entonces, en vista de que tú lo quieres comerlo ya, rápido, porque tú estoy viendo las ganas de que tú quieres ya probarlo. Claro, no, es que en la tele se sabe que tiene un tiempo, Antonio. Ahí, eso no puede. Bueno, cuando lo vean presentado. Aquí tiene. Bueno, bueno. Se quepó. Como si no te lo has pasado. Lo has pasado, que ya lo he preparado. Eso viene para que lo pruebe, lo que pasa es que está frío. Claro. No, 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 si no, no te preocupes. Pero vamos, que si esto tú te lo llevas, ¿no? Si te haces un platito y quieres, te lo... No, no, esto me lo llevo yo todo luego. No te preocupes. A ver, te lo llevas todo. Todo el platito, un poquito de menos para ti. Bueno, pues ya está. Bueno, para los dos, ¿eh? No, es que a ella le gusta el salmón de sierra. Oye, Antonio, a mí lo que me gusta es que personas que no se atrevían, no solo no se atrevían, sino no tenían la necesidad... Que a lo largo de tu vida tú has tenido otro rol, tú has salido fuera, has trabajado, has hecho en casa... Yo, mi trabajo ha sido loncheador de jamones. ¿Hondo? ¡Qué bien! Durante veintitantos años, treinta y algo. Fíjense, ¿eh? Loncheador de jamones, queso de caña, tenía una charcutería y además tipo gourmet, que es lo que hoy se llama. Lo que pasa es que antes era una charcutería especializada. Antes era una charcutería buena. De la buena. Y en un pueblo, y además muy buena. Bueno, pero que la... Pero mira, ¿sabes que él se llevaba trabajo a casa? ¿Ah, sí? ¿Qué la ves? Sí, el hueso dejamos, cuando ya estaba terminado, lo llevaba arriba, claro. Con Eva Ruiz, que me cuantoró para interrumpir y no lo dejaba. No, 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 ese era para mí. Ese, los huesos, el raspado del huesocito, había que comérselo en la casa. Bueno. Contéstale ahora, que estamos una semana sin hablarnos. Venga. Venga. Pregunta, tú pregunta. No te he preguntado, cariño. Si lo que te estaba era dando las gracias por venir. Y me gustaba destacar eso, el hecho de que personas que no se habían tenido que enfrentar a la cocina... Dile cuándo empezaste. ¿Ves quién interrumpe? Pues empecé en el 2014 o 2015, aproximadamente. Ella empezó con los males al 2014. ¿Pero con 60 y tantos años tú? Yo con... Pues yo ya tenía los 60. Juan, te tienes que meter. Nunca es tarde si el salmón es bueno. Pues a ver si te das cuenta, Juan, y te metes ya en la cocina. Con 69, casi 70. Empecé. Toma ya. Amigo. Antonio, eres un ejemplo. Ha sido un placer. ¿Te vienes otro día y no haces otro plato? Sí. Como va. No es lo que te tiene que pasar. ¿No es lo que te ha cortado? Sí, ya está cortado. Ya no se quema ni nada. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, atención porque tenemos artista. Un artista que ha conseguido el triunfo absoluto en uno de los certámenes más... Para mucha gente cree que es el más prestigioso del mundo flamenco. Absolutamente. Este año se llevó el premio La Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas de La Unión. Y hoy hemos querido que venga aquí a contarnos, a cantarnos, Juan. Pero es que además muchos dirán, pero si es que esta cara me suena, me suena de algo. Ya era un chavalillo cuando venía a esta casa. No creo. ¿Has visto? ¿Tú te acuerdas de él seguramente? ¿Cómo es? Bueno, hoy está con nosotros Jesús Corbacho. Bienvenido. Enhorabuena por este premio. Buenas tardes. Bienvenido, compañero guitarrista. ¿Desde qué edad estás tú cantando? Pues que tengamos conocimiento de causa desde los dos años y medio. Bien, hay imágenes, el pasado siempre vuelve público. Siempre, siempre. Y ahí está él cantando con otras edades. Ahí lo tenemos. Madre mía. Madre mía, ¿eh? ¿Qué te parece? Así te hemos conocido nosotros. Pero te ponías el pelito para atrás. Sí, ahora me ha dado por ponérmelo para adelante. Mientras que haya. ¿Tú sabes que en total las veces que has pasado por este plató superan las 10 veces? Pues... Has venido a todas las edades. Incluso perjubilado llegaste a venir aquí al programa. Ahí estamos viéndote. Qué maravilla. Ahora estoy un poquito mejor, ¿no? Más apañado, ¿no? Sí, bueno. Cada uno en su edad, sí. Es que peor era imposible. No, hombre, no. Es malo. No, que estás bien, estás bien. Está muy bien, en serio. Bueno, el caso es que tú ganaste con 16 años un premio también prestigioso porque el que accede a Cristina Jeren es otro nivel, es una escuela muy reputada. Pero esto ha tenido que ser la leche, ¿no? En su momento. Pues sí, la verdad que estoy súper contento, Juan, porque, bueno, como bien dice, con 16 años tuve la suerte de que me vegaran en la Fundación Cristina Jeren, que yo soy de Huelva, como sabéis, y fue lo que hizo que me trasladara a Sevilla. Y ahí empecé un poco a trabajar, sobre todo para el baile, aunque ya había hecho mis cosas solo, pero es verdad que la lámpara minera, pues, hoy por hoy es lo que te abre un poco las puertas e intenta hacer carrera en solitario, así que muy contento. Bueno, has cantado siempre, por lo que estamos viendo. ¿De dónde te viene aquí esto del cante? Pues a mí me viene de mi padre, como habéis visto, porque él me dormía cantándome fandango de Huelva, vaya, aunque suene atípico o atópico, pero es la verdad. Entonces, pues ahí me empecé a aficionar al flamenco, porque a él le gustaba mucho, pues, aparte de los fandangos de Huelva, pues, Pepe Pinto, Manolo Caracoy, lo que escuchaba en casa, y él me dormía cantándome fandango, así que de ahí me viene la cosa. Bueno, Juan, ya te ha preguntado esto de cómo ha sido ganar la lámpara minera, uno de los premios más prestigiosos de este país, personas como, artistas como Vicente Amigo, Maite Martín, Poveda, entre otros. Pero tú ya intuías que esto podía pasar. Bueno, a lo mejor no tanto como intuirlo, lo que pasa es que... Lo deseabas. Claro, exactamente, uno se presenta a eso, pues, con las miras de intentar conseguirlo, ¿no? Y de llegar a conseguirlo. Y la verdad que cuando dijeron mi nombre, mira, ahí se ven las imágenes, la verdad que fue muy emocionante, me dejaste de llorar. No puedo ni verlo porque todavía me emociona, la verdad. Dice, ya pasar a semifinales, sabía que tenía la opción de luchar, pero me gusta cómo te pertrechaste tú para asegurarte la mejor de la suerte. ¿Qué pediste tú? Bueno, no vale la que formé. Yo no soy nada supersticioso, hasta este momento, creo. Entonces, pues, bueno, me eché en el bolsillo izquierdo la foto de mi mujer, de mis hijos, de mi abuelo José, que además cuando me dieron el premio de la minera la saqué, porque creo que me estaba ayudando desde ahí arriba, y entre las cosas más curiosas, quizás, pues, yendo de camino a la Unión, que como sabéis está en Murcia, pues, paré a la altura de Guadío por ahí para rellenar el depósito de combustible, y cuando fui a pagar la gasolina, pagué y vi allí un bote con herraduras de la suerte a euros, y digo, anda, hombre, esto era total, me paré a tomar un café de mientras, y cuando fui a pagar el café, digo, bueno, yo la había comprado, vaya que... Y todavía la tengo por ahí, parece que ha hecho efecto, ahí en que... Y también pediste, por favor, que lo pueda disfrutar, y lo disfrutaste. Oye, siempre has sido cantado de acompañamiento a bailaoras, bailaores, como Rocio Molina, como Merche Esmeralda, pero a raíz de este premio, ¿ahora qué? Porque yo creo que has tenido actuaciones muy importantes ya en solitario, no sé si ahora, a partir de ahora vas a estar en solitario siempre o qué. Bueno, pues, nunca se sabe si siempre o no, porque a mí lo que es el mundo de cantar para el baile es algo que me apasiona y me gusta mucho, pero bueno, sí intentar durante, como digo siempre, entre comillas, durante este año de mandato de la lámpara, porque en agosto habrá otra nueva lámpara, pues intentar aprovechar las oportunidades que gracias a Dios están saliendo, el pasado sábado estuvimos en Andorra, Teruel, ahora el día 13 vamos a Sagunto, ya hay cosas cerradas también para noviembre en Alicante, en abril en el Liceo de Barcelona, y la verdad que ni en los mejores sueños, sí, muy contento, e intentar, pues bueno, hacer un poquito de carrera en solitario, si Dios quiere, me lo permite. ¿Quién te acompaña? Pues el señor que me acompañó allí en la Unión, que cada uno somos de una punta, yo soy de Huelva y él es de Almería, un pedazo de guitarrista, aparte de gran persona, David Caro, que tengo la suerte de que me acompañase en aquel entonces y esta tarde aquí, Juan, paisano tuyo. Sí, sí. Paisano, paisano, bueno, que vamos a escucharte. Como tomate, familia. Pues voy a hacer el cante de la Guajira, es un cante de ida y vuelta, no sé si sabéis, y para el público general, pues bueno, que dentro del flamenco hay una rama de cantes de ida y vuelta, que son cantes flamencos, andaluces, pero que los andaluces llevaron a Latinoamérica y fueron y volvieron con esos cantes, ¿no? Entonces un cante arraigado a Cuba, que además tuve la suerte también en el festival de que me premiaran con el premio a mejor cante del grupo Bajo Andaluces, donde estaba ubicado el grupo del cante de la Guajira. Y nada, pues bueno, lo voy a hacer con mucho gusto para todos ustedes y espero que os guste. Seguro que sí, Jesús Corbett. Bienvenido, enhorabuena. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Corbettos, gracias. Gracias por estar aquí con usted. ¿Qué que sigan los éxitos, te los mereces? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, atención La semana que viene celebramos algo por todos los lados Importante, no solo por detrás, también Y por delante Bien dicho lo cual Público, se celebran 15 años Del nacimiento de este programa Nosotros vinimos Como si les digo aquel día a las 9 de la mañana Y a las 10 ya estaba Chari aquí Casi A ver, voy a cruzar por el medio Chicos Chari ¿Cómo estás? Ahora primero ¿Ahora estás mejor? 15 años 15 años que se abrió el programa Pero si cuando tú viniste No habían puesto ni la calle que venía aquí Al plató, estaban montándola Entonces Qué bueno ¿Cuánto tiempo llevas acompañada? Yo llevo 11 años 11 años La mayoría de esta gente ni había nacido De la gente que ha venido de... Además que verdad Bien, pues hoy está aquí esta mujer Con su ticket para devolver a este hombre No le interesa ya... No, 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 no De devolución no hay nada De devolución no hay nada No, no, no Está en garantía Aunque está en garantía De devolución no hay nada ¿Te lo quedas? Sí, 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 sí Pero cómo lo va a devolver A ver si Chari está encantada con Antonio Y Antonio con Chari Eso lo dice porque está en la tele Que no, que no Que yo he hablado con ellos sin estar en la tele Que están encantados y felices Juan Bueno, ellos Tanto Chari como Antonio Esta pareja formada por estas personas tan maravillosas Que confiaran en su momento en el programa Son un claro ejemplo de la labor tremenda que hace este programa Desde hace ya 15 años Juan y medio Vienen a contarnos cómo surgió la historia Cómo les va y cómo va la convivencia Tras tantos años Y alguna cosita más Pues yo me voy para allá con permiso de Chari Porque tenemos que saludar también a Josefina Que ahí si hay algo que le gusta es Pasarse el día bailando Bienvenida Josefina Josefina que tiene 70 años Es viuda y vive en Palma del Río, Córdoba Bueno, Josefina nos va a contar que perdió a su marido Tras 50 años de buen matrimonio Como ella lo define Después rehizo su vida con un compañero de baile de salón Pero aquella relación terminó Y asegura que ella no está hecha para la soledad De hecho no te adaptas de ninguna de las maneras Le quita el sueño Dice que la tiene inquieta Ofusca, en fin Que por eso está aquí Que necesita un compañero que su vida cambie Gracias por confiar en nosotros Ahora hablamos contigo Josefina Bueno y vamos a empezar por Juani Que es esa persona con esos testimonios Que te quedas boquiabierto Porque demuestran que la voluntad del ser humano Puede tener una fuerza que es imparable Porque este hombre ha tocado fondo Ha llegado lo más abajo que se podía Pero le ha servido para tocar Coger impulso e iniciar una vida nueva Para asombro de propios y extraños Absolutamente, una edición que casi le cuesta la vida Literalmente No es ninguna exageración Y por fortuna, pues bueno Nos va a contar que su vida está encauzada Se ve preparado ya para poner fin a la soledad Ahora lo único que necesita es eso Cambiar esa situación Encontrar una buena compañera Y disfrutar de la vida Por eso está aquí Ahora hablamos contigo Bueno pues comenzamos Hablando con Juani Observarán ustedes que se sienta en sillón color naranja Buenas tardes Juani ¿Y de dónde vienes? Buenas tardes Juan Yo vengo de Carmona, Sevilla Carmona, Sevilla ¿Edad? 45 años Divorciado hace 10 Un hijo de 24 Dice este hombre Hecho de menos una compañera 13 de matrimonio Y dices sin ambaje Sin duda Tú eres el culpable De la ruptura Del matrimonio Yo fui el culpable En todos los momentos Fui yo el culpable Fui el que se va a perder la relación Desde el principio Desde novio Hasta el final Buen matrimonio Pero había un problema Que a ti te ha gozado La vida Un problema y gordo Un problema muy gordo ¿Y era? El alcohol El alcohol Yo era alcohólico Me costó otro trabajo Reconocerlo Pero era alcohólico Alcohol La gente De entrada Lo que piensa Es que es de bebidas fuertes De licores No De cerveza Ahora veremos más datos Sobre este tipo Tú estabas tan metido En la bebida Que yo creo que Vivías para beber Sí Prácticamente Mi vida era Levantarme bebiendo Y acostarme bebiendo Hay un momento En el que tu pareja te dice Se acabó No aguanto más El divorcio Pero público Aparecen los temas De salud Hay que decir De antemano Y dejar bien claro ¿Cuántos años llevas Sin probar una gota? Ocho años Ocho años va a ser 27 de septiembre No comías No comía Ahora veremos Que se alimentaba Del alcohol De la ingesta De las calorías Del azúcar Que aporta La bebida El alcohol Por hacernos una idea La litrona El envase este De litro ¿Cuántas litronas Calculas tú Que te bebías Por ejemplo En una semana En una semana Yo podría comprar 150 litronas Toda la semana Ya última hora Vamos Una vez que me divorcie ¿Estás hablando De 12, 14, 15 litros diarios? Hasta 20, 20 y tantos litros diarios Porque no comía Ni nada Nada más Bebé Lo que ocurre Que estás Ya lo contaremos Luego con más detalle ¿Cuántos infartos A cuántos Has sobrevivido? A cinco El último Más gordo El último público Este hombre Estuvo muerto 23 minutos Sin que le latiera El corazón Una paracardía Cada 23 minutos Estuviste 18 días En coma En coma Te ha quedado Una cierta secuela En el corazón Por todo ese tiempo Te he dado la cicatriz Porque tengo Un desfibrador puesto A consecuencia de eso Deciden ponerme Un desfibrador Tienes Un 44% De discapacidad física Que no te impide Hacer una vida Absolutamente No, no Lo que no puedo hacer Es sobrefuerzo Vamos Coger mucho esfuerzo Muchas cosas que pecen Lo demás Has estado en un centro Ingresado ¿Cuánto tiempo? Cuatro años Cuatro años Y desde que tú Te recuperas Te consideras Una persona tan diferente Que te ofreces Para Para ser voluntario Del centro Donde yo estaba Y allí llevas Cuatro años Tratando de sacar A los chavales De situaciones Similares Parecidas Similares a mía Bueno El centro Se dedica a todo Pero a todos Tienen sus problemas Pues le intento ayudar Lo que puedo Juani Y en estos años En estos últimos años Has recuperado tu vida Mi vida Y también la relación Con la familia Mucho más Toda mi familia Mi hijo Que lo perdí Completamente lo perdí Para mi hijo Era un extraño Lo recuperé Pero al 100% Ahora Hoy por hoy No tengo un hijo Tengo un amigo De hecho Exacto Dices No solo soy su padre Soy mi mejor amigo Mi mejor amigo Confidente Estamos juntos Para todos Él me llama a mí Yo lo llamo a él Tienes una relación Muy especial Antes no eras Un tipo cariñoso No Si lo era Lo que pasa Que no lo demostraba Eva No es que el alcohol No te podía dejar Llevar una vida normal Dice Me he perdido tantas cosas De mi hijo Que ahora Te acusan de empalagoso Sí Me acusan Me acusan de empalagoso De Esa te payaba Porque Totalmente Te juntas con gente Que bebe y que fuma Y que ocurre No Que yo no No se cuenta Para nada Para nada No se te han ido Eso también lo digo Para tranquilidad de las señoras A ti no se te van los ojos Detrás de una copa Nada En absoluto Ni del tabaco Te ha dicho todo el mundo Que te conoce Y que te habrá conocido En tu época mala En mi época mala Y en mi época ahora ¿Y qué te dicen? Que se ponen de rodillas Y se quitan el sombrero El cambio que he dado Hasta el peluquero El otro día Cuando fui a pelarme Me dijo Dice Se te ha cambiado hasta la cara Parece otro Totalmente Bueno Él siente el apoyo De su familia Ya vemos que ha recuperado Esa relación total Con la familia Con tu hijo Pero claro Echas en falta Una compañera Sí Porque durante el día Uno entra Sale Para arriba Hace un poquito La faena La casa Pero Nos llega la noche Ya La tarde Más que nada Que me recuerdo La tarde Cuando no tenemos Ya hablamos después Si quieres Cuando no tenemos Ensayos de la banda Que empezamos Hoy los ensayos Pues Si me detraí un poco más Y no Para nada Para nada Te entretiene El otro día dices Que te llamó tu socio Para ir a la piscina Sí Me llamó mi socio Para ir a la piscina Y Le dije que no Que no tenía ganas Porque todos van en pareja Y tú vas solo Yo fui solo Te sientes desubicado Sí Me siento Un poquito Pegote Dices tú pegote Pegote No quería decirlo Digo en esas palabras Pero Ellos no piensan lo mismo Pero bueno Pero eres tú El que tiene esa sensación Es que yo me siento así Pues Él va con su pareja Con sus padres Con su madre Con sus manos Con su novia Y eso Pero que no Bueno Pero eres un hombre activo Que por ejemplo Durante el día Haces las cosas de la casa Y luego te vas Al centro Después me voy al centro Al centro nos referimos A este lugar En el que Se encuentran personas En una situación Parecida a la que tú tuviste Y tú les echas una mano Yo le echo una mano Lo que puedo Lo llevo al médico Le explico un poco Le intento explicar un poco El mundo Que tiene otra salida Que no es nada más La adición Que hay otra salida Para eso Y Sí Que lo que intento Esa compañías al médico A un juicio Sí A que les tomen declaración A cualquier cosa De ese tipo Cuentan ellos siempre conmigo Bueno En la cocina dice Me voy manejando La limpieza Es la que hace él Más una mujer que viene Y lo hace más en profundidad Su sobrina La sobrina te llama muchas veces Me llama Si no me llama todos los días Casi todos los dos días Pues preguntarme cómo estoy Para que vayas allí A comer a su casa Sí Para que vayas allí A comer con ella Si no me llama Me da tape Le gusta la música Ya lo ha dicho En salida de una banda Te gusta la Semana Santa En fin Y todo esto mejor Porque lo compartes Con tu hijo Lo comparto conmigo Eso es lo bueno Y en el tiempo Que llevas solo Que ya estabas recuperado Tú no has tenido Ninguna cita Tú no has intentado Contactar con ninguna Intenté Por medición de una amiga Me dio el teléfono De una amiga de ella Bueno No me dio el teléfono a mí Se lo dio a ella A la amiga Y la amiga fue la que dio el paz Pero eso no llegó a nada No llegamos ni a conocernos A nada Y en el pueblo Creo que hay pocas posibilidades En el pueblo Yo creo que Para personas como yo Ninguna Ninguna Dice todo el mundo Se conoce Y ahí es muy difícil Y tengo entendido Que también has llamado Ya a alguna señora Del programa Sí Llamé Llamé A una chavala Que me Me gustó Porque es capesana Le gusta el flamenco Como a mí Ah Era de alcohólea Dices tú Era de alcohólea Pero no te devolvió La llamada O sea que por ahora Nada Mejor siempre la opción El programa Puede ser la mejor opción Para acabar con la soledad Yo creo que sí Yo pienso que sí Porque yo veo Que aquí vienen personas Que de verdad Le hace falta A una persona Y antes o después Pues Y veis a las parejas Que se forman ¿Verdad Juani? Sí Veo las parejas Que se forman Una cosa muy bonita Bueno La familia ¿Qué ha dicho? Cuando ha dicho Voy para allá Al programa Te ha dicho Ten cuidado Donde te metes Están dicho Mi familia Me ha apoyado Mi hijo Me ha apoyado ¿Tu hijo? Mi hijo Que está en el público No Tu hijo está en el público Ahí lo he visto Sí, está oculto Pero lo he localizado Adrián, buenas tardes Hola ¿Cómo dirías tú Que es papá? Un tío del calado Muy familiar Muy amigo de su gente Los dos tocáis En la banda Los dos ¿Qué instrumento Tocáis cada uno? Yo toco la corneta Y él toca el bombo Madre mía No sé qué es peor Para el ensayo Quizá el bombo Sí Bueno Yo creo que tú No has estado Desde hace mucho tiempo Ahora ya sí Estos años Pero ¿Mucho contacto Con tu padre En el pasado? Antes no Pero ahora Quiero recuperar Todo el tiempo Que he perdido con él Antes no era fácil ¿No? No Porque a mí Yo qué sé Yo iba por la calle Y lo veía el borracho Pues tampoco No me llamaba Le huyes Como es lógico Bueno Pero ahora estás disfrutando Sí Ahora un montón Ahora también La mala suerte De que el rato que lo ves Le está pegando al bombo Que también Que también es duro Bueno Adrián Vamos a ver Qué ocurre con papá Vamos a escuchar un poco Cómo es él Para que la persona Que está en casa Se haga una idea De cómo es su personalidad Cómo es su alma Gracias por estar esta tarde Aquí con nosotros Te has criado en Carmona ¿Cuántos erais? Nosotros éramos su hermano Tú el sexto ¿A qué se dedicaba tu padre? ¿Eh? ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre al campo Y al bañil Tu madre No me digas nada Con tan poca gente No me digas nada Mi madre ama de caza Porque vivíamos los osos hermanos Y mis abuelos maternos Vivíamos todos juntos Hay que decir Que ellos no se entendían Ellos no se entendían Ellos yo Desde que tengo uso de razón Ellos decidieron separarse No divorciarse Pero separarse Pero mi madre Nunca los dejó de lado Mi madre siempre estaba En lo harto de él Tu madre siempre ayudando En todo lo que necesitaba Tu padre Lo mismo fuera ropa Que comida Lo mismo Y no habéis perdido el contacto Realmente Nunca Hasta que falleció Nunca hemos perdido el contacto Tu infancia ha sido mala Que tú digas necesidades Que yo recuerde Que tengo uso de razón preciosa Vivíais con los abuelos Con mis abuelos maternos Los padres de tu madre De mi madre Vale Jugando en la calle Como todos los niños De la época Pero el tema del colegio ¿Qué pasaba ahí con el colegio? El colegio lo tenía Un poquito atravesado Lo único que llevaba bien Era las matemáticas Al revés que todo el mundo Las matemáticas sí Lo demás no Lo demás Lo llevaba fatal Es que también hay que decir Es que también hay que decir Que con ocho años Tú ya estabas de pastor Unos años Llegaba del colegio Y me tenía que ir En busca de mi hermano Llevarle el almuerzo Porque lo que es pastoreo Es muy malo Pastoreo sale por la mañana Muy temprano Y te recoges en el corral De noche Prácticamente Ya había entrado a la noche Y él estaba todo el día en el campo Y yo cuando salía del colegio Me iba a usarle una mano Mientras él comía Yo estaba pendiente Bueno pues esto Puede parecer que Ha sido mucho tiempo Pero es que Con quince Con quince Ya estás trabajando En un matadero En un matadero Un matadero de un vecino Que estuviste allí La verdad Bastante tiempo Y en medio De las temporadas Que salían De lo que fuere De algodón Yo cuando Yo esto es que Cuando A ver como explico Cuando 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 me hacía falta algo más Porque en el matadero Se ganaba muy poco Cuando me hacía falta algo más Pues me iba al campo Iba a escardar algodón Iba a coger papas Iba a los melocotones A lo que salía A lo que salía A lo que salía A lo que salía Todos los arbeñiles también Pero público Había un viaje fin de curso Y él decidió ¿Qué hago? Estaba indeciso Me voy de viaje fin de curso O me compro una motocicleta Y fue maestro Que es lo que fue ¿Por qué lo de la moto? Porque en aquello entonces Yo veía que mis amigos Ligaban con la moto Ahora entiendo Lo de la moto Juan Yo también Yo no sabía Por qué la había comprado O sea que la has comprado Por eso Porque ligaba Público es verdad La gente que tenía moto Parecía que llamaba más la atención En aquello entonces Llamaba más la atención A la Bueno y la comodidad De poder desplazarte A los sitios Con tu moto Tan ricamente Bueno pues dice Que con moto O sin moto El tío era el mismo No valía para acercarse A las mujeres No vale ¿Qué te pasaba? Yo Por la parte que he sido siempre Muy corto Te tiene que hablar ella Como tengas que iniciar Tú la conversación Como tengas iniciado Una conversación No llegamos a ningún lado Pero escúchame ¿Y te sigue pasando eso A día de hoy? Ahora peor Ahora peor Bueno Me ha pasado toda la vida Pero la primera novia Tendría atención Él 15 Y ella 22 22, 23 años tenía ella Que en esa época Es una diferencia notable Ella era Era la cuñada de mi hermano La cuñada de tu hermano Que es Como si fuese La cuñada de su hermano Que es prima segunda No empieces Juan Hombre Hay que saber El público pide a gritos A aclarar el parentesco No lo ves que están Pero eso no llegó a nada Eso no llegó a nada Hay que decir que ahí acabó Pero sí que es verdad Que cuando tiene 17 Dijo me enamoro Es que lo digo Y me enamora Y me abres tu boca Me enamora Y me le besas del cielo Me enamora Y de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Esta sí Esta sí que fue tu amor Esta sí Esta sí Esta sí que así fue Dime que lo hondo Este dice Fue mi primer amor Estupenda La voy a recordar Toda la vida Pero duró poco Por las habladurías De la gente La gente no habló bien De ti La verdad Sin motivo Sin motivo Y ella Su entorno No le hablaron mal Y del tuyo también Total Que se acabó Antes de que se fuese a la mili Se fue a San Fernando Cádiz Y dice Que él Asocia La mili Con esta película Público Cateto a babor Ahí estamos viendo Esta película Público Les voy a decir Tantas veces Como la reponen Alcanza unas cotas De audiencia Que solo Paco Martínez Soria Consigue superar Me fascina Qué interpretación A Alfredo Landa Con esa juventud Pero ¿Tú por qué dices Que te identificas Con el cateto De la película? Porque Joan La mili Era así Era Un cortón Muy tímido Muy Me relacionaba Con los compañeros Pero no Oye Pues tienes buena pinta Ahí en esa imagen Hacenlo de yo Que no eres tú ese Bien guapo Y el público ¿Cómo está ahí el tío? Claro Dí que sí Tú presume Luego todos os deterioráis Pero los que somos así Siempre Sabemos valorarlo Enchufar a Eva Bueno En total Que Atención Porque este hombre Como es tímido Lo ponen en un barco De ataque Y salió varias veces En fin Pero a lo que vamos Tiene buenos recursos Y en uno de los permisos De la mili ¿Conoces a quién? A la que después fue mi mujer Hay que ser sinceros Y decir Eran dos amigas ¿Te gustaba tu mujer o la amiga? La amiga A mí y a mi amigo Los dos ¿Y cómo es que ¿Qué pasó para enamorarte De tu mujer? Pues da la casualidad Que nos íbamos a un Un pack Una bolera Jugábamos a hervillar De pareja Esto y lo otro Y un día nos salió la amiga Y me dijo Ella me acompaña Y me dijo Venga vale Te voy a acompañar Y tuvimos un ratito Hablando Esto y lo otro Y al final Al final te gustó Me gustó a ella Le gustó a ella Pero público Descubrió algo Que hizo Que se rompiera La relación Resultó Que tu Su madre Era Prima hermana mía Prima hermana Tuya O de tu madre Mía Tuya Mía Luego tu mujer Era tu sobrina Sobrina de primos hermanos Sobrina de primos hermanos Luego tus hijos Son primos segundos De tu madre Enchufar a Eva Que Eva lo ha visto Claro Ahí no lo veo yo Ahí no lo llego yo Ahí no lo llego yo Que no ¿Cómo que no? ¿A que sí? ¿Cómo que no? Si vosotras lleváis Perdías desde que empezó El programa Ahora vais Qué cosas ¿Y qué pasa? ¿Se entera tu suegra? ¿Tu suegra era tu prima? No se entera Pero tu suegra Era tu prima Sí Mi suegra era mi primo ¿Y todavía? Eso es verdad Ella vive Tu suegra vive Y cuando tu suegra Es tu prima hermana Pero hija de prima hermana Tampoco es tanto Sobrina de primos hermanos Claro Dijo ella Entonces ya era un problema Ya Dijo ella que no Que no Bueno no Ella no Tu prima dijo Yo no soy tu suegra No no Ella no Yo fui el que cortó Ah que tú no lo viste bien No yo no lo vi bien Salí con una niña De una prima hermana mía Decidí romper esa relación Te costó Porque tú Me costó Porque ya me sabía Metir un modentro Y me costó trabajo Me costó trabajo Tanto que no se lo dijiste tú Se lo mandaste Se lo dijiste a un amigo Mandé a un amigo A que se lo diera Bueno Hasta que un día Tu prima hermana Te llama Y te dice Que si nos llevamos bien Que ya no se pone A la relación Que quiere ser tu suegra Tu prima Es que si no lo explico Os liáis Pero no lo digas así Dilo normal Porque si no Nos tenemos que poner a pensar Ah es verdad Y claro La gente no está acostumbrada A pensar Vale Bueno Ella le dijo Tu prima te dijo No me opongo a nada Si se lleváis bien No me opongo Querido nuero Te lo dijo Y ya está Y desde Ahora está mal dicho Eso también Y desde ese día Retomamos La relación Dice este hombre Bueno Hay que decir Que tú y el alcohol Habéis estado Generando Vamos a decirlo así Problemas Desde el noviazgo Desde Sí Desde antes De conocerla a ella Yo siempre he tenido Un problema con el alcohol No tan fuerte Pero sí he tenido Un problema con el alcohol Pero tú si la has citado Has quedado con ella Y no has aparecido Y no ha aparecido Yo la llamaba por teléfono Y le digo Vete arreglando Vete vistiendo Que te voy a recoger Y me pasaba la noción Del tiempo cuando estaba En el bar Y no la recogía La dejaba encerrada La dejaba Como yo digo Compuesta de sin novio Un día La suegra Su prima Te llamó Y te dijo Que hasta aquí Que hasta aquí Que hasta aquí llegaba Se acabó Se acabó Se acabó No quiero volver a veros juntas Estuvimos Decidimos Que queríamos estar juntos Y estuvimos a escondidas Se seguían viendo a escondidas Se seguían viendo a escondidas ¿Dónde? En casa De la madre de él Que dice él Este hombre Que era una santa Y que les daba cobertura Para esta situación Les ofrecía su casa Bueno pues Atención Se querían A pesar del problema Que estaba generando Ese conflicto Con la suegra Su prima Y que Enchufar a la de va Y que Y que Y que hacen Ellos dos Vamos a hacer algo Que obligue a la familia A respetar nuestra decisión ¿Y qué hicisteis? Me hicimos una borrilla Queda embarazada Ahora cualquiera Le explica A la suegra A ver Que viene un primo segundo Un sobrino No es sobrino ¿Qué sería? La suegra Que la abuela Sería su sobrino político A la vez La suegra Y su nieto Es la abuela De lo que viene Y es sobrina Lo que viene De la suegra Claro Sí, sí Porque es prima hermana Claro Por eso ¿Cómo? Sobrina de primos hermanos Sobrino En este caso Bueno sobrino Sobrina de primos hermanos Sobrino Que es lo mismo Que comadre segunda Eso es No, comadre tiene que ver O con suegra primera Los comadres no se llevan Nada de eso Estás liándome De verdad Eva Deja todos estos temas De los Bueno Pues público El nacimiento de su hijo Sí que lo considera él De los momentos mejores De su vida Como de lo mejor Al año de nacer este hijo Nos casamos Os casáis El día de la boda Juan Juan y ¿Qué pasó el día de la boda? El día de la boda Porque la lié también Catástrofe La lié porque el arcobo Podía más que yo Y la lié también Para que vamos a engañarnos Yo me levanté Te levantaste a las 8 de la mañana ¿A qué hora te casabas? A las 7 de la tarde ¿Tú recomiendas madrugar tanto Cuando es por la tarde? No No lo recomiendo Bueno Público Su madre Y la madrina Hicieron un recorrido Hasta que te localizaron En el bar En el bar metido ¿Cómo llegaste a la boda? La boda Llegaste mal Mal Mareado Borracho No iban condiciones La verdad No puedo masacarme por eso No puedo dar más atrás Pero la realidad Bueno Fue así Ya está La realidad va Él estaba público Antes de que empezara el programa Preocupado Por contar todo esto Por si eso le desmerece Por si eso Él lo considera Como es lógico Ha trastornado su vida La ha condicionado al máximo Y estaba preocupado Si su testimonio Podría molestar O herir O sentirse incómodo A mí me parece Tan grande Lo que has conseguido Que si tu pasado Ha sido un desastre Y has conseguido Recomponerlo Y enderezar la situación Tú sabes mejor que nadie Cuantos han quedado por el camino Un montón Tú lo has conseguido O gracias a Dios Gracias a Dios Y a mi fuerza de voluntad Es lo que hemos hablado al principio Llevo su año Que ni puedo oler tabaco Ni puedo oler tabaco Larco Ninguna de las dos Bueno Lo has conseguido No tienes por qué preocuparte Y es muy válido Muy útil Porque es la historia De una persona Normal Como otra cualquiera No nadie Extraordinario Y hay muchas personas Que te están viendo Que tienen problemas Con el alcohol Y que tienen Gracias a tu testimonio La capacidad De entender Que es posible salir de él Tú lo has hecho Posible Así que es muy importante Que estés aquí Público Siempre reconoce Haber llegado mareado A su casa Y su mujer Ellos no han tenido discusiones Nunca Bien es cierto Que si él iba Más bebido de lo normal Tú llegabas Te acostabas Yo vivía en una casa Y me iba a dar dos plantas Y me iba a dar dos plantas Y cogía las caleras Y me iba a dormir Y me agotaba Hasta el otro día Me levantaba Y me iba a dar trabajo Otra vez Otra cosa que hay que decir Jamás ha habido problemas En el trabajo Nunca Nunca te ha llamado la atención Nunca me han llamado la atención Es algo que me sorprende Con la cantidad de alcohol Que tú bebías ¿Cómo es posible Que no tuvieras problemas? Pues a la causalidad Que cuando llegaba Cuando llegaba al trabajo Iba bien Lo malo era Cuando salía Por la puerta del trabajo Ya Pero es que eso es muy difícil Tu mujer te veía borracho Tu hijo también Y ya ella te dijo Hasta aquí hemos llegado Ya ella me ha avisado Varias veces Hasta aquí hemos llegado Bien Pues público Pone este hombre Todo su empeño Y lo consigue Lleva tres años Sin probar el alcohol Pero sobreviene la tragedia Llegó la tragedia Con lo de tu madre ¿Qué pasó? Mi madre la mató Un coche en la carretera Iba con una amiga Bueno Con dos amigas Iba por el arcein De la carretera Y un coche que venía Se la llevó a las tres por delante Falleció mi madre La otra mujer Y la ida de la otra mujer Le partió una pierna Y ha quedado en una silla rueda Para toda la vida El primer día Soportó la ausencia La pérdida de su madre Pero el segundo Le dijiste a tu mujer Le dije a mi mujer Digo Y ahí ya fue la recaída Más gorda todavía Después de 13 años casados Tu mujer pide la separación Y ya hemos dicho Este hombre ha sufrido Cinco infartos Ha estado 23 minutos Muerto Han conseguido Que es algo que En público Les confieso Que cada vez que sucede Me llama poderosamente La atención Que los sanitarios Vean que una persona No tiene pulso Que no respira Que no le atre el corazón Y que no se rindan Que digan Vamos Y venga Público Cinco minutos Manipulando Un cuerpo inerte Pues te da por decir Pero que ya está Que lo dejes Que está muerto Y ellos dicen No Cinco Y diez Y quince Y veinte Y casi media hora Y que resucite Que lo traigan Porque ya no estaba aquí Estaba allí Que consigan Que el músculo cardíaco Vuelva a percutir Y vuelva A llevar la sangre A todos los sitios Y que no tengas Lesiones Graves O incompatibles Con la vida Me parece Vamos Pero claro Lo dice Salí del hospital Comenzó la lucha verdadera Pero lo ha conseguido Ocho años De los cuales Dice Me siento orgulloso De todo lo que ha conseguido Ahora ayuda A otras personas A salir de la misma situación Y se pueden imaginar Lo primero La mujer que llame No puede fumar Y no puede beber Nada Esto es imposible Esto es vital No puede estar contigo Una persona Porque para ti Eso es tóxico Tóxico totalmente Veneno puro Eso es ¿De qué edad? Claro La edad mía Año arriba Un par de años arriba Un par de años abajo No me importaría ¿De dónde te gustaría que fuera? Ya sé yo que de Calmona De cerca De cerca Lo más cerca posible Alcolea está muy bien comunicada También te lo digo Para convivir Porque busca relación Seria Seria Estable ¿Vale? Hacer una vida en pareja Con otras parejas Poder quedar Él se considera Muy cariñoso Ojalá que ella También lo sea Que sea cariñosa Bueno pues vamos a saludar A esta señora Hola buenas tardes Hola buenas tardes Nombre por favor Lourdes Lourdes bienvenida Te dejo hablando con el Juani Adelante Pregúntale Hola buenas tardes Lourdes Hola buenas tardes Juani ¿Qué tal? Muchas gracias por haber llamado A ti por estar ahí ¿De dónde eres? De Cádiz capital De Cádiz capital ¿no? Te dejas caer de Carmona Y caes en Cádiz ¿Qué edad tienes? En 46 Activa ¿Te gusta el campo? Sí me gusta el campo Mucho la playa La playa es algo Que me gusta poco Pero bueno Podría arreglar Estado civil Soltera ¿Hijos? Cero No fumarás No beberás No Ni fumo ni bebo Juan ¿Trabajas? Sí Soy sanitaria La idea es Lourdes Convivir en el futuro Una relación seria Y formal Sí Por supuesto Vale Muy bien Pues Lourdes Le vamos a dar Tus datos A este señor A Juani Y es el que te llamará Para que Empecéis a trataros A conoceros Y nosotros deseamos Que sea para bien A ver si sacamos Para adelante Dos situaciones de soledad No deseada Que es el empeño Del programa Desde hace 15 años Muchas gracias Por llamar Un beso Que sepas que al cole Ha dicho Ay soltera Sin hijo Lo que él buscaba Se ha oído el murmullo Aquí se ha oído ¿Os ha parecido bien o qué? A su hijo emocionado Y estaba muy contento Su hijo también ¿Verdad? Bueno Pues vamos con la cordobesa De la tarde Bueno ¿Con qué cordobesa? No dirá Ninguna de la grada No, no Que hayan buscado Que hayan venido aquí A buscar compañía Josefina Buenas tardes Buenas tardes ¿Vienes de dónde? De Parma de Río ¿Edad? 70 años ¿Llevas viuda? Un año Un año Dos hijos Tres nietos Estoy Dice esta señora Desesperada No quiero soledad No me gusta soledad Me condiciona tanto la vida Que vivo amargada Sí, así no Con la soledad Así no Y eso que tú has tenido Un matrimonio Atención De 50 años 50 años Y dices que muy buen matrimonio Muy buen matrimonio Se llevaban muy bien Siempre juntos Muy a gusto Y dice Ha sido bueno Hasta el momento de la muerte Hasta para morirse Ha sido bueno Porque él no quería Que tú Te quedaras sola No quería ¿Qué te decía? Porque no quería Que Que me quedara sola Él sabía que yo No servía Para estar sola Le dijeron Va a durar Su marido Tres meses Tres meses Y Y duró Cuatro días Menos de los tres meses Pero tenía un compañero De baile de salón Ya se conocían Esta mujer Y este hombre Desde hacía tiempo Y dice Hemos pasado Nos juntamos Los dos huyendo De la soledad Y hemos estado Muy bien Sí que hemos estado bien Lo que pasa Que Lo han tenido que dejar Ni su familia Ni la tuya Estaban de acuerdo Con la rapidez Con la que Se produjo Esta unión Que estuvo Eso fue muy rápido De juntarnos Y Y claro Siempre hubo Quien no No le gustó Eso no lo ha sentado mal Por su parte Y por la Por la mía Vale, vale Pero que nosotros Estábamos bien Y era una buena persona Era y es Por tanto Josefina Podemos decir que Es la primera vez Que está sola Sí Y bien No lo está llevando No, muy mal Muy mal, muy mal Tan mal Que dice que es que ¿Qué haces Para entretenerte? Yo no sé si A veces te da por llorar Cuando acaba Agua y medio Me salgo de la casa Para no estar Dentro de la casa Porque lo veo Todas las tardes Y me salgo Porque no puedo Estar más Dentro de la casa ¿Las noches Cómo las pasas? Las noches Hay noches Que no duermo Hay noches Que no Te las pasas en vela Dices Sí ¿Y de verdad Que tú a las seis De la mañana Coges la puerta Y te vas? ¿A dónde vas? Andar Voy a las seis De la mañana Algunos días Ahora He dejado Por la calor Lo he dejado Un poco Pero que Que tengo que empezar Ya otra vez Porque Hay que andar Primero hay que andar Por salud Pero claro Ocho kilómetros Y medio Cuando salgo Por la mañana En todo el día Me ando Esto Ocho kilómetros Y medio Pero bueno Una cosa es por la salud Y otra cosa es porque Se le cae el techo encima Porque se pasa la noche en vela Porque a las seis de la mañana Coge la puerta Y te va Dice Que yo estoy pasando mucho Me siento muy sola Estoy muy desesperada Con la soledad Desesperada ¿Has hecho la feria? ¿Tú la has pisado? No Para nada Fui porque Estaba apuntada A un grupo Y dieron el pescadito Y claro Si yo estaba apuntada Esa noche si fui Me comí el pescadito Y me volví a mi casa No me quedé Para nada El verano Lo lleva a regular El verano Fatá ¿Qué hace durante el día? Josefina En la casa ¿Ya está? En la casa Pero saca a Perry Mason Saca Bueno me encanta el nombre Por la tarde ¿No os habéis partido la cabeza? ¿Cómo se llama su perrito? Perry Perry Terry Terry Ah Terry Tenemos Perry Es Terry Tú lo has dicho Porque yo también lo tengo Yo digo No se ha partido la cabeza Para ponerle el nombre al perro La verdad Hoy se ha quedado allí solo Bueno bueno Pero dice que ya está Mayor Cete Sí Ya tiene 10 años 10 añitos Bueno En verano ya hemos dicho Que lo cortan El baile hasta septiembre Cosa que también Te entretenía mucho Me entretenía Has estado cantando Un tiempo ya no No Eso hace ya tiempo Que estaba en un coro Y ya no vas al coro Ya no hay coro No Ese coro ha cambiado Y yo me salí Antes del cambio Y todo Ya Ahora ya no va al coro Va al caño Y hace esta Y hace esta Enchufar a Eva Tuve cuatro años Fiel seguidora del programa Pero cuando ve a las parejas Ella no puede evitar sentir ¿Por qué te enrabias viendo el programa? ¿Por qué? No me enrabio Luego me da alegría Si se enrabia Si se enrabia Si se enrabia Si se enrabia No ¿Qué piensas? ¿Ven las parejas y qué piensas? Que me da alegría De verla Y digo ¿Por qué? Yo no Porque dice Yo quiero encontrar una pareja Alguien estable Alguien para siempre Alguien con quien contar Claro Ve que el programa funciona Pero y tú todo el día metida en casa En casa Bueno El día que tengo que salir A algún mandado Pero Si no Allí en la casa todos los días Vale ¿Y ahora qué han dicho tus hijos En esta fase De intentar buscar compañeros? Mis hijos con yo Al mayor Yo no se lo he dicho No te preocupes Que ya lo sabe Pero Pero Al chico sí Pero Mi hijo mayor No se lo he dicho Pero El ¿El pequeño? Eso Que él lo sabía Que yo no se lo había dicho Pero Pero ve como estás tú Y ve que estás sufriendo Hola Buenas tardes Sí, hola Buenas tardes ¿Con quién hablo por favor? Soy María José Soy su nuera La mujer de su hijo pequeño Anda María José Tu yernas Mi nuera Bueno Pues María José Bienvenida Mujer ¿Qué nos puedes contar De tu suegra? ¿Cómo es ella? Pues mira Lo primero Que te puedo contar Es que me hubiese encantado Estar acompañándola Pero por cuestiones de trabajo No he podido estar con ella Vale Deciros que mi sogra Es una persona muy cariñosa Que es una persona muy buena Que no tiene nada suyo Que todo lo que está en su mano Y te puede ayudar Te ayuda Y que como ella bien ha dicho Su matrimonio durante 50 años Ha sido Más unión no ha podido tener Pero por desgracia Mi sogra hace un año Mi sogra hace un año Que falleció Y que Yo tengo mi vida Y tengo mis hijas Y tengo mi casa Pero Cuando ella sale Entra Lo que a ella le apetezca hacer Cuando ella llega a su casa Es la que está sola Entonces pues Ella quiere una persona suera Quiere una persona Que la acompañe a andar Quiere una persona Que la acompañe A dar un paseo con su perro Quiere una persona Que la acompañe A bailar Quiere una persona Que la acompañe O las noches Para ver la tele Para lo que sea Pero estar a su vera Lourdes Que es lo que necesita Deduzco entonces Que tú lo ves bien ¿Ves bien que ella Encuentre compañera? Por supuesto Por supuesto Como ella bien ha dicho Y bien ha contado En el programa Mi suegro Era la persona Que más la entendía Y más la conocía Y es la persona Que murió Medianamente feliz Pensando en que Ella se iba a quedar Acompañada Bueno Pues María José Muchísimas gracias Por esta llamada Por este testimonio Te mandamos un beso Gracias a vosotros Y dale un beso Gracias a vosotros Y que lamento No haber estado Acompañándola Muy bien Muchas gracias Bueno Josefina ¿Dónde naciste? En Puebla de Casaya En Sevilla Pero desde pequeña Te has criado En... A los siete meses Verá Nos fuimos a Palma Porque tu padre Empezó a trabajar ¿En qué? ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre Fue a Palma A trabajar En la carretera A hacer Lo que es Del puente Para dentro De Palma Era luego más tarde Capataz en la Algodonera ¿Y tu madre? Y mi madre Amada de casa Buenos, cariñosos Muy preocupados Por sus hijos Muy buena gente Sí, los dos ¿Necesidades que tú digas Lo hemos pasado mal o...? No, necesidades no Pero vamos Lo que había antes Que no se tenía Todo lo que se quería No había los caprichos No había los lujos Ahí te estamos viendo Pero que tampoco necesidades Ni nada Nada que se le parezca Necesidades no Pero comida no te ha faltado Zapato no te ha faltado Nada, nada Y en Navidad podía caer algo Podía caer algo Sí Casi siempre caía algo Esta mujer público Que va Tiene la comunión Coge la limonera Y se va a otro pueblo Donde no la conoce nadie No pillaste nada Pero ¿A quién se le ocurrió Cambiarte de pueblo Para pedir limona? Claro Ni primo Ni tío Ni nadie Me he criado Me he criado también muy sola Muy mal planteado ese tema Fuera de mi... Junto a su padre público Vio la mayoría De las películas De la gran De la adorada Marisol Corre, corre caballito Y trota por la carretera No detengas tu carrera Y que lleguemos de pronto Y si hace tantos días... Ahí estamos viendo de la cartelería de aquellas películas Nos daremos cuenta la cantidad de ellas Y lo importante es que han sido En la vida de la inmensa mayoría de los españoles Y más con estas edades Pero público todas las películas De una manera u otra Por un motivo Porque acababan bien O porque acababan regular O porque se emocionaba Porque se emocionaba mucho ¿Qué le pasaba a tu padre? Es que era así Que se emocionaba Su padre lloraba en todas las películas Público Sí Sí, sí Así fuera Y todos los chiquillos se reían de él Pero público También había algo que como niños Le llamaba la atención Y yo creo que a tu padre también Y era Un loro Ah, un loro que había en Peñaflor Y íbamos a verlo en bicicleta Nos llevaba Atención El padre iba dando pedales Y dos hijos en la bicicleta Para ir a ver a un loro Que había ¿Dónde estaba ese loro? En Peñaflor ¿En un bar o algo? En un bar En un bar Y le comprábamos avellanas Y se la echábamos Y se comía el loro a las avellanas Y vuelta para atrás Le echábamos allí un rato Y para atrás Es que no había otra cosa Bueno, público Iban a la feria Una tía les hacía la ropa Allí pasaba un tiempo con ellos Pero ella lloraba Y lloraba porque su hermano Iba al colegio Y tú no Y llegaste a coger Tal 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 el berrinche Yo no iba porque ¿No tenías la edad? Era muy chica Tuvo que ir tu padre a hablar con el profesor Con el director Y le dijo Métanla en el colegio Que le va a pasar algo Sí, sí, sí Me metieron en el colegio Pero con tres años Con tres años Que antes no se iba al colegio Tan chica Tan chica, ¿no? Tan chica, ¿no? Y público Yo ya no sé Pero algunos se acordarán A ella le compraron Un estuche O una cartera Que yo no sé si era como esta Que te vamos a mostrar A ver si te traes recuerdos Fíjense, público ¿Se acuerdan? Era prácticamente un tablón de madera Con unas correas Y ahí se amarraban los libros ¿Se acuerdan? ¿Han llegado a ver esto ustedes? No Pues para que se hagan una idea Es el equivalente A la mochila de hoy Eran las carteras De entonces Las correas Se apretaban Y se sujetaban Míralo En el interior ¿Eh? Y así se llevaban Las cosas al colegio Y luego estaban Aquellos estuches ¿Se acuerdan? De madera Que se abría De madera De estuche, sí Eso sí Y que tenían una madera encima Que tú desplazabas Pero eso de madera Se llevaban los niños colgados No, no colgados Lo llevaban Un borso Pero eso pesa muchísimo Lo llevabas como si fuera Pero ahí Simplemente ponías una tabla Otra tabla Que era Como Madera de esa fina Sí, con trachapadito de esto Pero bueno Que ya me parece Bueno, para que se hagan una idea Era la única posesión Que ella tenía Y estaba tan enamorada Y tan loca de su cartera Que no salías en el recreo Para quedarte vigilándola No, que me la sacaba A recreo la cartera Antes de dejarla atrás Antes de dejarla atrás Ahí la estamos viendo Público La estamos viendo Con, vamos No puede ser más típico Las dos coletas Y cuando España era De otra manera No se parece en nada A la de entonces Sí Esos mapas La de hoy Ya no tiene Mucho que ver Bueno, público Resulta que va aprobando cursos Pero se acaban los cursos Y no han hecho el instituto No lo han construido Y se tuvo que esperar un año A que lo acabaran A que lo acabaran No estaba acabado Y iba todos los días Y le preguntaba a los obreros ¿Cuándo damos matemáticas? Espérate, niña Que estamos haciendo la masa ¿Cómo vamos a...? Total ¿Por qué decimos esto? Porque de camino A ese instituto Recién construido ¿A quién conociste? A mi novio A mi marido ¿Y cómo le conociste? ¿Dónde estaba él? Porque él trabajaba En un polvero Y yo todos los días Pasaba por la puerta ¿Tú te fijaste en él O él en ti? ¿Quién empezó? En mí Antes que yo en él Se venía detrás de ti Sí Y luego por la noche Iba a comprar la leche Y también se venía detrás mía Iba yo con una amiga A comprarla Dice que era Muy buena persona Muy agradable Muy bueno Muy salado Muy gracioso Muy bueno Muy buena persona Oye, que lo vio y dijo Pues tengo tu amor Tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser feliz Por saber que tú dices para mí Bueno, pues dejaste los estudios ¿Por qué? Sí, dejé el instituto Pero si ibas muy bien Iba bien Si mandaron a una persona del colegio Para que te convenciera Que tú no debías dejar los estudios Que eras muy buena estudiante Por detrás Y por delante Qué guasa tenéis La de la coleguita Pues sí Pero yo ya me enferré En que no iba más Y no Y mis padres No se opusieron Lo que me pasó a mí Público Yo dejé de estudiar Porque me eché novia Me acuerdo de aquel viernes Pero No se opusieron Enchufar a Eva Enchufar a Eva Que a Eva le pasó lo mismo Tu novio quiso hacer las cosas bien Atención, público Ahora hay que distinguir Si el novio fue a hablar Con los padres Porque estaba enamorado Y quería estar con ella O porque quería ver la tele Que había comprado tu padre Por las dos cosas No Antes de la tele Me conocía A mí ya Ya, ya Pero cuando se enteró Que tenías tele Ya le dio prisa Por hablar con tu padre Porque siempre se llevó Muy bien con él Sí Y porque le encantaba ver esta serie Maestra ¿Se acuerdan de La Ponderosa? Mira al público El rancho se llamaba La Ponderosa Se llamaba El Rancho La Ponderosa Era de la familia Scarwright Scarwright Sí, señor Y la película empezaba Con un flechazo de un indio Y se empezaba a quemar un mapa Y se decía Era un dicho de la época Mira, he venido de la mili Más quemado que el mapa de Bonanza Se decía entonces ¿Tú lo sabías? ¿A qué se decía esa tontería? Mi idea, vaya Sí, sí Tú eras muy joven Tú eras una chiquilla Yo no veía Bonanza Tú no habías nacido Y tú tenías Teniendo como tienes ahora 32 años Sí En cada pierna ¡Hala! ¡Hala! Exagerado Bueno, el caso es que En su casa no había televisor La novia estaba allí El televisor ¿Dónde vas a estar mejor Que cuando haya un televisor Y una novia? Público, ¿sí o no? Pues normal Allí se encajaba Pero Se llevaba muy bien Hasta que se cruzó El fútbol Me gusta el fútbol Me gusta el fútbol Los domingos por la tarde La mayor De mis aficiones Me gusta el fútbol Me gusta el fútbol Oye, la única vez Que se han peleado ¿Qué pasó? La única vez Porque llegaba por las tardes Para salir Para salir De paseo Y resulta de que Aquel día Quería ver fútbol Y yo quería salir A la calle ¿Y qué pasó? Y que ¿Qué os peleasteis? No, no nos peleamos Dice, pues yo me voy a ver el fútbol Y ya no volvió Pero no volvió Ni aquella tarde Ni aquella semana Ni aquel mes Ni el siguiente Sí, cinco meses Es que el partido Tuvo prórroga Luego se supo Eso es pelearse Me parece Luego penaltis Prórroga Me cayó como un tiro Esas son peleas Mira que era bueno No, pero no nos peleamos ni nada Nada más que dice Pues yo me voy a ver el fútbol Y se fue a algún bar a ver el fútbol Que hubiera un televisor Pero claro A pesar de que estaban peleados Como ella salía por el paseo Con las amigas Pues Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Volvieron a coincidir Y nada Este hombre se colocó En una empresa multinacional Y se fue a vivir A trabajar A Valencia Este hombre que Se fue allí a construir Una autopista Se comunicaban por carta Y por teléfono Cuando comunicarse Por teléfono Consistía en Te voy a llamar Tal día A tal hora A tal hora A las once de la mañana Por ejemplo ¿Y tú qué hacías A las once de la mañana? Porque me iba a la centralita Y allí ya me llamaba Y tú le decías a la muchacha Estoy esperando Conferencia de Valencia Ella ya me decía Ya está aquí Y tú te metías En una cabina En una cabina Decían La de Valencia A la cuatro Y tú te ibas A la cuatro Y sonaba el teléfono En la cabina De la cuatro En la cabina Y ya hablaba con él Un rato Igual que ahora Público Público La de tiempo libre Que teníamos Cuando no había móvil Madre de Dios Que tú te decían Fíjense Te decían a lo mejor El domingo El jueves te voy a llamar A las seis De la tarde Estate en el locutorio Y ya está Ya está Ni cargar Ni aplicaciones Ni su puñetera Tú te pasabas Toda la semana A tu aire Y el jueves Estabas allí a la hora Y hablabas con él El jueves no El domingo Era el domingo Porque él estaba trabajando Y me podía llamar Nada más que los domingos Total Organizó la boda Ella por su cuenta Preparó Incluso Y él también Montó el piso En Valencia Y sonaron Las campanas Maestro Pero Pero cuidado Que si hemos hablado De la boda De Juaní Y que tuvo Alguna dificultad La tuya también Porque Público El día De su boda Se produjo Un acontecimiento Que hasta entonces Era desconocido En Europa Con la crisis Del petróleo Y para ahorrar Energía Deciden que Cambiaron la hora Por primera vez Cambian la hora Pero nadie Se lo dice al novio Si lo sabía El novio Lo que pasa Es que se le olvidó Se le olvida Al novio Cambiar la hora En el reloj Y él estaba Tranquilamente En su casa ¿Y tú dónde estabas? Yo en la puerta De la iglesia A la hora Que llegó Cuando llegó La hora Pues nos fuimos Los invitados Que habíamos Y mi padre Que era el padrino Y estuvimos Más de una hora Esperando en la puerta De la iglesia ¿No pensaste en ningún momento Que el novio Te iba a dar plantón? No Yo no Pero mi padre Estaba muy preocupado Hombre Una hora Su padre estaba preocupado Y el cura se fue Claro Y tuvo que decir La misa Otro cura Que vino El cuarto árbitro Y a otra hora Enchufar a Eva Y el novio Al final ¿Qué pasó con el novio? Pues que fue a buscarlo Al monaguillo Corre, corre El monaguillo El monaguillo Fue a buscarlo A su casa Dos veces Dos veces Dos veces Fue a buscarlo Donde estabas tú Porque yo Todo esto a mí Me fascina ¿Cómo es posible? Pero es así No, no Pero si a mí me encanta Porque es la verdad Estás contando la verdad Pero que se te olvide Que digas tú La madre que me parió Que no he cambiado Y está La otra allí Esperando En la puerta de la iglesia Y los invitados Ella Y los invitados Por eso yo En la foto de novia En alguna Yo la he visto Estás estrangulándolo Así muy seria No, pero mira la cara De ser Mira, mira, mira Mira, mira Mira la que seria estoy La cara de ella es En casa hablamos Y la de él En qué momento Cambié de reloj Míralo Sí, sí, sí Él sabe que ha metido La pata totalmente No, él no El pobre No La culpa es de la OPEP Que subió los precios Del petróleo Que se le olvidó De cambiar la hora Es que Único Las personas Tienen que cambiar La hora A lo que vamos Pero luego se marcaron Un viaje de novios Pero si Los recorristeis todos Entramos por Sevilla Sevilla, Cádiz Málaga y Granada Y también estuviste Estuvimos En Córdoba En Córdoba también Pero Pero fuimos a Valencia Dejamos el coche En Valencia En Valencia Y nos fuimos a Ibiza Y a Mallorca Hombre Hombre Para la época Para la época Fue fenomenal Una maravilla Bueno En Valencia Son padres Por primera vez Y cuenta Esta mujer Que hombre Estaba lejos De su familia Pero sus padres Venían Y estaban allí Una semana Sí, sí A la luna de Miel De miel A la luna de miel No, porque Nosotros La boda Se celebró En Palma del Río Y el convite La familia aumentó Cuando volvieron Al pueblo Compraron un piso A los tres años Llegó el segundo hijo Matrimonio muy unido 50 años de casado Tú dices Que habéis sido Prácticamente juntos A todos los lados A todo sitio Bueno Ha sido un hombre Muy cariñoso Con los niños Conmigo Con mis padres Tenía una huertecilla Sí, sí Y a él le gustaba Echar allí el rato Claro Es que cuando venía Del trabajo Por todos los ratos Libres que tenía Era para ir a la huerta A achar Y también te ibas tú Con él También Me iba y me llevaba A los niños Faltaba un poco Para celebrar Los 50 años de casados Cuando empezó A ponerse malo A ahogarse Que no podía Las piernas Se le pusieron Como paralizadas Lo llevaron a urgencias Le hicieron las pruebas Que tenían que hacer Sí De aquel mismo día Que Aquel mismo día Público Como lo verían Los médicos Que fue transfundido De tres bolsas De sangre Y ya le hicieron Pruebas Y ya Vieron lo que tenía Y ya no No hubo arreglo Bueno Que dice Los últimos días No hacía más Que mirarme Mirarme Estaba todo el día Los últimos días No Todos los días Me miraba Con un Me clavaba Los ojos Me lo clavaba Como diciendo Que me la había Tenía que dejar aquí Bueno Se apuntó A clases de baile Que comenzó Yendo con su marido Pero su marido Tenía Una Estaba operado De la rodilla Y podía bailar Un ratito Pero luego no Y empezó Esta mujer A bailar Con distintos compañeros A él le parecía bien Que bailara Con quien quisiera Cuando él falleció Esta mujer Recibió La visita De este señor Que ya conocía Con anterioridad Se empezaron a salir Los dos estaban mal Este hombre Es un tipo estupendo Que te ha ayudado Te ha apoyado mucho Sí, sí, sí Y los meses Que tú has vivido La relación con él Ha sido estupendo Estupendo Hemos estado Muy bien, muy bien Porque es Muy buena persona Habéis viajado juntos Pero Como La verdad A efectos De la familia Que esto es un sentimiento Perfectamente respetable Lo hicieron Demasiado pronto Pues Se encontró Con la oposición De ambas familias No lo vieron Con buenos ojos Ninguna de los dos Ahí Los hijos No estaban conformes Tanto por un lado Como por el otro Han quedado como amigos Yo no sé Si hoy Que vienes aquí ¿Tú has pensado Josefina Que acabe la posibilidad De que él llame? ¿No lo has contemplado? No creo ¿No? No 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 se puede Esto ya es irrecuperable Si vas a encontrar Otra pareja Puede ser la misma Yo creo que no ¿No? Yo creo que no Bueno Ya ha pasado tiempo Tus hijos ya aceptan Que intentes buscar compañero Pues quién sabe Si podría ser Bueno Busca su nombre Pero de qué edad Yo si pudiera ser de mi edad O algo más joven Mira la de Córdoba Algo más joven Más joven Bruta mucho bailando Lo hemos dicho En el comienzo Lo hemos dicho En el inicio Un hombre bueno Cariñoso Que no fume Que no beba Y que vea a Raquel Poniéndole el micro A esta Bueno Se ha llamado para ti Josefina Vamos a saludar a este señor Hola Buenas tardes Hola caballero Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Mi nombre es Ramón Mece Vale Pues Ramón Bienvenido Te dejo hablando con Josefina Adelante Josefina Pregúntale a Ramón Buenas tardes Ramón Buenas tardes Josefina Gracias por llamar Gracias por estar Pregúntale lo que tú quieras saber De dónde es La edad que tiene Qué edad tiene Tengo 60 Y no he de buscando Muy bien Más cosas Estado civil ¿De dónde llamas? ¿De dónde eres? De la villita de Guadal Y de Posadas De Posadas Muy bien Pues también queda todo por la zona ¿Estás bien de salud Ramón? He hecho un tigre Oye Oye me gusta Me gusta Me gusta porque Fíjate No suelen Tener esa fe En sí mismo En el personal A mí me pregunta No si tú me preguntas A mí te digo Como un sapo O sea te lo digo Es lo que yo veo Mira Eva Como está de acuerdo Mírala Y ella como una reina Ramón ¿Fumas O bebes? ¿O bebes? No No lo hago más Y bebes A ver ¿Cuándo me pongo Me pongo Me pongo ¿El baile te gusta? Un poquito Un poquito Ha puesto cara Josefina De no creo que le guste el baile Bueno pero es cuestión de empezar Hay que ponerse a bailar Ramón Más cosas Que quieras tú saber Alguna cosa más Josefina O ya lo llamas tú Venga Que sí es cariñoso Que sí es cariñoso ¿Eres cariñoso Ramón? Más que un gato macho Más que un qué No me he enterado Más que un gato macho Como está como un tigre Se queda todo Es muy de felinos Lo de hoy Es un tigre Es un gato No Es superman Vale pues Ramón Le damos tu teléfono a la señora Ella te llamará Y ya tú le ronroneas ¿Vale? Un abrazo Un abrazo Bueno pues con tu permiso Josefina Vamos a hablar con Chari Que podríamos decir Que es la nueva Chari Porque Chari es producto Hoy está aquí Enchufar a Eva ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Ronronea Qué bueno Es verdad Es verdad A lo mejor a Ramón le pasa como a los gatos Que lo empiezas por el cuello Y levantan así Levantan el rabo Vamos a ver Que no quisiera que diera lugar A una mala interpretación Total Ustedes saben Que nosotros Buscamos Cada día Que cada una de las personas Que viene con el deseo De dejar estar sola Lo consiga Hay que acabar con la soledad De personas Que por sus medios No lo consiguen Que están viviendo Una vida que no es la que quieren Y que necesitan un compañero Necesitan una compañera Chari ¿Cómo estás? Yo muy bien Muy bien Malamente Muy bien Malamente Llevas 15 años contando Nosotros Llevamos 15 años contando Con el testimonio De personas Que vienen Aquí al programa Con la intención De dejar estar sola Y tú fuiste Una casi De las primeras En venir al programa Y luego ¿Cuánto tiempo Llevas con Antonio? 11 años Voy para 12 Él tenía 73 Cuando vino Y ha cumplido Hace poco 84 Oye Ir preparando Por favor Tarta Vela Jamón Carabineros Es decir La magdalena dura ¿No? La magdalena Bueno Chari Bienvenida 11 años Y acompañada Feliz Pero vamos a ver Porque ¿Cuántos años Viviste tú en soledad? ¿Cuánto tiempo Estuviste sola Antes de venir al programa? 34 años 34 Y en tantos años Lo digo para todas Aquellas personas Que no sepan tu historia Porque En 34 años Tú no pensaste nunca En rehacer tu vida ¿Por qué? Yo no ¿Por qué? Porque te voy a decir En 34 años Yo lo único que pensaba Eran mis hijos En que tenía cuatro hijos Que sacar adelante De como fuera Y mi trabajo Y mis hijos Y mis hijos Y mi trabajo No tenía otra opción No tenía otra opción En la vida ¿Eran tu única preocupación? Mis hijos Pero tú desde que enviudaste Hasta que conociste a Antonio Tuviste otra pareja Sí Pero no funcionó Pero no funcionó Y sin funcionar Estuvisteis 10 años ¿No? No No O sea que hasta que No, que pasaron 10 años A los 10 años de estar viuda Vale, vale, vale Perdón Vale, perfecto Un hombre Tuviste a tu hijo pequeño Aquello no funcionó Y después Público Estuvo 34 años Que es lo que nos decía Eva Sola Ocupándose De sacar a la familia Para adelante Hasta que Gracias al programa Conociste a Antonio No siento ni Bueno Vale Te fue bien Pero ¿Quién te dio el empujón? ¿Quién te animó? No, en verdad A mí no me animó nadie Yo lo pensé Digo yo Yo voy a ir al programa Por conocer lo que es aquello Si No voy con intención De buscar novio Ni nada Yo quiero conocer el programa Que no lo conocía Digo yo quiero conocerlo Y yo vine con esa intención Me salió muy bien Me salió muy bien Ya lo creo Bueno pues Esta mujer Que en su momento Dejó los datos Y que conoció a un señor Que era de muy lejos Y le dijo Mira No le des ni siquiera Mi teléfono Te propuso venir al programa Se animó En principio Vino porque quería conocer Cómo eran las tripas De todo esto Me animó uno de aquí Del programa Porque yo dejé los datos Pero no los dejé muy claros Porque cuando me enteré De dónde era No me interesaba Entonces al otro día Me llamó uno de aquí Del programa Para acabar de completar Los datos Y entonces le dije Yo digo Mira a mí no me interesa Esta persona Me ha gustado verla Y eso Pero no me interesa Porque es de muy lejos Entonces me dice Pero tú estás sola Digo Hombre claro Que estoy sola Y si tú quieres venir al programa Digo A mí no me importa Ir al programa Entonces él fue El que Puso ya todos mis datos Y esto Para que yo viniera al programa Y tú fuiste la que dijo Sí a cambiar de vida A intentar cambiar Esa situación de soledad Que ya Duraba 34 años Y vamos a recordar Cómo era Y qué fue lo que nos contaste Chari en aquel momento ¿Por qué ahora sí Necesitas un compañero? Pues la verdad Lo necesito Porque Mis hijos Están ya todos casados Bueno tengo uno en mi casa Tengo uno en mi casa Tengo uno soltero Pero bueno Que hace su vida ¿Y tú te ves sola? Sí yo me veo sola Porque mis hijas Son muy buenas Todas Pero cada uno Tiene su casa ¿Y su vida? Yo he estado muy volcada En ellos Porque yo He estado muy volcada En ellos Pero yo veo a ellos Que ya ellos Se defienden bien A ti lo que te ha decidido A venir al programa Ha sido que hace Porque tuviste un problema De cadera Sí Y no podías salir ¿Y qué pasó? Porque me veíamos sola En mi casa Me veíamos sola Eso es lo que me ha decidido A yo tener A pensar yo En tener una pareja Pues esa fue Chari Eso fue lo que nos contó Y parece que estaba Chari tranquila Pero Chari ¿Tú qué era lo que tenías pensado? En caso de que no te llamara nadie Tú ya habías hecho ahí un apaño Yo ya había hecho mi Mi advertencia Yo le diría a mi yerno Que si no me llamaba nadie Es que me llamara él Mujer de poca fe Pensaba que no la iba a llamar nadie Y vamos a contar una cosa Porque ahí donde la ven Y con esa inseguridad que ella tenía No me va a llamar nadie Al yerno Llámame tú Fue llegar y besar el santo Vamos a ver con quién hablaste Ese día en directo Vamos a recordarlo Antonio Hola Chari Hola, buenas tardes Gracias por llamar ¿De dónde eres? Soy de un pueblecito de aquí de Sevilla ¿Qué edad tienes? Tengo 72 años Seguro, bebé yo Vale La misma edad que tú 72 ¿Cuántos hijos tienes? Hijo tengo dos Pero están en cada uno en su casa Están casados Cada uno están en su casa Yo estoy solo ¿Tu estado cómo es? Viudo, viudo Viudo hace cuatro años ¿Te gusta el campo? Bueno, ya ves Yo estoy trabajando todavía en el campo ¿Trabajas todavía en el campo? La naturaleza, los animales ¿Y los animales te gustan? Sí, me gusta, sí Que no sea celoso Que no sea el típico hombre pesado Que está encima y controlando Nada Yo ni estoy celoso Ni soy pesado Ni nada de nada Ni soy barrigón ¿No eres barrigón? Nada Bueno, pues entonces Se cumplen muchas cosas De los que Mida aproximadamente un 80 ¿Un 80 de alto? Sí, más o menos Si esta señora no lo quiere Para mí Me lo quedo Bueno, pues ya se imagina El público y en casa ¿Con quién hablaste en directo? ¿Con tu compañero? ¿Con Antonio? ¿Cómo recuerdas la llamada, Chari? La recuerdo La recuerdo muy bien La recuerdo que yo estaba nerviosa Y me dio tranquilidad Yo noté una persona formada Una persona Como yo buscaba Y esa Nada más que llamaba Escucharlo por teléfono A mí me relajó Tan claro lo tenías Que dices que fue un flechazo Ya desde la primera llamada Sí Desde la primera llamada Pero fíjense, público No es la primera que va Muchas personas Vienen al programa Algunas sin experiencia De ningún tipo En llamadas En conversaciones telefónicas Y mucho menos En relaciones personales Y se llevan una lista Con 40, 50 A veces más A veces 200 Y te dicen Yo estuve llamando gente Y ninguna me cuadraba Y estoy en pareja Con una persona Que cuando escuché su voz Me dio una tranquilidad O me dio una paz Y esta gente Dura muchísimos años Y es con la primera llamada Que tú ya te das cuenta Que eso va de maravilla Sí, sí Pero que cuesta trabajo creerlo Porque les advierto Es gente que incluso No tiene experiencia Que no han tenido citas O que se casaron de jóvenes Ya han pasado 60 años Y es la primera vez Que hablan por teléfono Y rechazan a muchas personas Pero hay una Que dices tú Esto es lo que yo Y tú tuviste la suerte De que fue en el directo En el directo En el directo Bueno En el directo Porque luego a mí me dieron Un listado, ¿no? Un listado de 4 o 5 personas Y yo la llamé Para darle las gracias Pero ya no me gustaba Ninguno, oye Ya ninguna voz Que escuchaba yo Me daba a mí La tranquilidad Y la paz Que me daba La de Antonio Ahora estaba deseando Que me llamara por teléfono Y yo me relajaba totalmente Bueno Pues público De esta manera Tan inmediata Y parece ser tan sencilla Supieron que eran El uno para el otro Y piensan Pues tenemos que vernos Cara a cara Tenemos que conocernos Y para ello Eligieron un lugar Donde os conocisteis Donde os visteis Por primera vez Aquí en el programa Un sitio ¿Cómo es este sitio Para conocerse público? Sí Es el mejor Que hay, hombre El mejor Mejor Y el más seguro Lo conoció en la mampara Antonio quería ir A tu casa a conocerte Pero yo le dije que no ¿Por qué? Porque a mí me daba Más tranquilidad Que me conociera aquí Porque si él venía aquí A conocerme Era motivo De que él no tenía Problemas ninguno O sea, si bien aquí Lo hace en público No está preocupado Porque nadie vea nada Ni se entere Ni... No, no, que se entere Todo lo que quiera Pero que me daba Mi tranquilidad Que no tiene nada Que esconder Exactamente ¿Eh? A ti eso te daba confianza Claro, claro Y ya sabemos Que venir aquí Al programa a conocerse No condición en absoluto Que no te cuadra Pues cada uno No te cuadra Y punto Ya está No te cuadra Que te cuadra Pues te cuadra Pero que Yo creo que la La seriedad del programa Y la Forma en que se lleva Da mucha tranquilidad Nosotros de hecho Chari Como ya sabemos Hemos sido testigos De muchas citas De muchos encuentros Durante estos 15 años Encuentros que muchas veces Salen muy bien Como es el caso de Chari Y de Antonio Que digo yo, Juan Que habrá que conocer Dilo, dilo, dilo Que tú tienes más gracia La otra parte de la historia ¿No? Sí, yo creo que sí Me hago un sacerdotismo Es un sacerdotismo O algo Hola con Antonio ¿Qué está ahí, Antonio? ¿Qué pasa ya? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Yo bien ¿Cómo vienes? Bien ¿Bien? Muy a gusto Muy a gusto Parece mentira Tanto tiempo después Hace ya 11 años Que tu vida dio Un giro De 180 grados ¿Cómo es tu vida con Chari? Bien Tranquila Tranquilito En compañía En compañía En compañía los dos Ya está Dices que la vida En pareja Desde luego para vosotros Es lo mejor del mundo Sí, porque solo Es una cosa mala Bueno, llevabas poco tiempo Viudo Cuando ya conociste a Chari Pero dices que tú Es que no podías soportar La soledad Antonio ¿Qué te pasaba? ¿Cuál era tu situación? Yo mientras estaba trabajando En el campo Estaba bien Pero luego llegaba a mi casa Y me caía la casa encima Yo solito Sin perro Ni gato Ni que me hiciera de comer Ni tenía que hacerlo yo todo Claro Una vida que cambiaba mucho De lo que tú Exacto Habías vivido Tus hijos entonces además Dices Estaban trabajando fuera ¿En tu casa ¿Quién entraba? Nadie Ni las moscas Como dicen muchos viudos aquí Por la tarde Y en casa de los viudos Después dice que parece Que no entra nada Dormías fatal A veces ni dormías de que era Dándole vueltas a la cabeza A ver cuál es la situación Dice yo realmente Es que no me quiero Ni acordar de la vida Del momento No, no Viste a Chari en el programa ¿Qué te llamó la atención? Porque la vi Combinaba muchas cosas conmigo Combinaba muchas cosas Del campo De esto De los otros En modo DC Y digo Pues a ver si tengo suerte De poderla conseguir De hecho los compañeros Te ofrecieron la posibilidad De entrar en directo Y tú no lo dudaste ¿Por qué? Porque hay gente Que no quiere entrar en directo No Pues yo me daba igual Y además Yo ya tenía la satisfacción De que yo a ella La conocía Y yo vía Que era Para mí Exactamente Dices Si a mí esta mujer me cuadra Yo no tengo nada que ocultar Yo voy a entrar en directo Que tengo más posibilidades Claro, claro También pensaste eso Bueno Quería volver Char y al programa Tuvo claro Que al hablar en directo Y después Te propuso esa cita Aquí en el programa ¿Tú te lo pensaste? Yo no Yo no Yo no de donde tú quieras A mí me daba igual Dice a mí me da igual ¿Aquí o en Pekín? Ande sea ¿Dónde sea? Lo que quiero es conocerte ¿Cuánto tiempo estuviste esperando la pava, Antonio? Por poco tiempo Pero vamos Tuvimos más tiempo Porque quedamos Venía a conocernos Fue cuando hubo El adicente del tren Ahí en Oviedo Ah, sí, sí Y entonces nos llamaron Cacredieva Veníamos nosotros A conocernos Nos llamaron Y tuvimos que aplazarlo Hasta la otra semana La vida Esperasteis una semana más Vinisteis aquí Dice yo Vine contento Y sin ningún problema Llega el momento de conocerla ¿Cómo recuerdas Aquel día de la mampara? ¿Venías nervioso o no? Precioso ¿Precioso? Fíjate Precioso Dices que venías contento Que no venías nervioso Ni venías preocupado Yo no me pongo nervioso con nada Y ahora menos Yo te veo aquí Bueno, tú estás en tu casa Pero es verdad Es que ya esto lo considero Como mi casa Es que deberíamos venir Ya tantas veces Que yo lo digo Digo yo voy allí ya Y todo el mundo me conoce Es que ya soy de la familia Así que lleváis 11 años juntos ya Exactamente Y es que hemos venido Ya un montón de veces Qué bien Y dispuesto para venir Y dispuesto para venir Cada vez que me llaméis Qué bueno Pues eso está muy bien Porque hay algunas parejas Que se han formado Y quizás no vienen aquí al programa Y hay mucha gente Que todavía sigue sin pensar Que llamando al 955-25-2727 La vida te cambia, Antonio Y a vosotros ha cambiado A nosotros hemos cambiado 100 por 10 Y tanto Oye, primera toma de contacto Cuando se abrió la mampara Vamos a recordar ese momento ¿Abre la mampara? ¿Te gustó más todavía que en la tele? Hombre, claro Normal Porque ya la vi en Prezona Y ya me gustó más ¿Chispita o no chispita? Claro Vamos a ver chispita Hubo chispita y de todo Dice Estaba más guapa El natural todavía Me gustó mucho más Salió perfecto Todo muy bien Pero tú traías una preocupación Hombre, claro Porque estaba aquí la hija Digo, a lo mejor la hija No le hubiera gustado como Y al resultar que la hija Le gusté más que a la madre Más que a la madre todavía Pues eso estaba muy bien Sí, sí Pero esa preocupación La traías tú Vaya que yo no me guste a la hija Claro Pero bueno Eso todo se quedó solventado Y Oye, una cosa importante Que yo me he enterado hoy Que estamos de cumpleaños, ¿no? Sí ¿Quién cumpleaños? El cumpleaños mío fue el 26 Ah Cumplí 84 años ya, Eva ¿84 años? El 26 de agosto Qué bueno, ¿no? Bueno, pues Ya está Déjame Te digo una cosa ¿Me voy para afuera? Y lo celebramos ahora ¿Te parece? Pero nos vamos a ir antes a publicidad Y yo voy a preparar una cosilla Ahora nos vemos Venga, nos vamos a publicar Muy bien, muchas gracias Nos acompaña público de Córdoba El programa de Alcolea En fin, de Gelbes También me han dicho que había por ahí gente Y que están viendo Cuando falta menos de un cuarto de hora Ya para las seis de la tarde Estaban viendo a esta mujer Que resultó De las primeras en venir al programa No venía muy segura de sí misma Pensó Vete tú a saber si me llaman o no Por tanto le dijo al yerno Estate preparado para llamar Por si no llama nadie Pero no fue necesario Ella que vino un poco por curiosidad Por ver cómo funcionaba esto Le dieron el teléfono De las personas interesadas en ella Probó con la persona Con la que habló en directo Y no le convenció Vivía lejos No le llamó la atención Pero resulta que Le dijeron ¿Por qué no pruebas a venir tú? ¿Por qué no vienes tú al programa? Y vino Y en directo habló Con el que es su compañero Ya desde hace 11 años Lo conoció con 73 Y hace poco que ha cumplido 84 Este hombre Es la persona que ha cambiado La vida de Chari Y a su vez Por Chari cambió la suya Está de celebración Porque público 84 años No se celebran todos los días Ni lo celebra toda la gente Adelante Antonio Aquí lo tienes Mira lo que te tiene preparado ahí Chari Entiéndelo Juan Lo encendemos Hombre, por favor Que Antonio el 26 de agosto Público cumplió 84 años Que no se cumplen todos los días Ahí lo viene Antonio Amarillo Antonio Amarillo ¡Bien! 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 Antonio Que ha llegado hasta los 84 Te ha costado toda la vida Llegar a este momento Por ahora sí Bueno Pero Pero lo puedo contar Lo puedes contar Desde luego Porque ¿Tú te esperabas esto? No Bueno 84 años tienes tú Ella 83 Siempre te gustaron más jóvenes Hay quien dice que no se puede uno No puede uno querer a su pareja con esta edad Que no se puede uno enamorar ¿Qué le decimos? Eso es mentira Siempre se enamora uno cuando sea El amor no tiene edad También me he puesto enamorado con 84 Con 86 Con 100 Tú Chari Dejaste todo Y te fuiste con Antonio Al saucejo Al saucejo Y allí estoy Y allí estás Aquí me he cogido del rebote hoy Dice ella Porque No hay que hacer las cosas Por lo que le importen a otros Sino por lo que te importe a ti Y tú fuiste donde te dictó el corazón El GPS tuyo decía al saucejo Muy bien Bueno Antonio Que está cumpliendo 84 años ¿En su día lo celebraste? Bueno Sí ¿Con la familia? ¿Cómo lo hiciste? Con toda la familia ¿Sí? Una de tus niñas está en Almería ¿No? Sí Una niña de mía está en Almería Y dice La otra está embarazada ¿Me van a hacer bisabuelo? Eso parece Qué bueno Hombre Esperemos que vengan bien Hombre Bueno Él empieza de bisabuelo Pero atención Chari ¿Cuántos bisnietos tienes tú? Yo tengo ocho ¿Ocho bisnietos? Bisnietos ocho ¿Hijos? Nietos tengo Diez porque me falta uno Uno se me ha muerto Tenía once Y hijos tengo cuatro Porque también me falta uno Que también se ha muerto Tengo experiencia como bisabuela Como abuela ya ni te cuento Ya Bueno Como abuela Bueno yo le he dado de mamar a mi nieta Público tiene A ver A ver si yo me he enterado de esto bien Tu nieta mayor Es mayor que tu hijo pequeño Exactamente Luego sois primo segundo No Que primo segundo No empiece Que primo segundo Ni primo segundo ¿Qué está hablando? Dí que si Chari Que me he liado yo Pórtalo Que es que si no se lía Oye ¿Cómo? A mí no me líe ¿Eh? No, no Si ha sido ella No, no, no Y ella tampoco me lía Bueno A ver Mi nieta mayor Tiene 45 años Eso Mi hijo tiene 44 Vale Pero mi hijo no es su sobrino Ni su primo Ni nada Es su sobrino Su Ya está liado Cállate Ya está liado Chari Es su tío carnal Su tío carnal Hermano De su madre Ella ¿Está enterado o no? Claro ¿El hermano de su madre Es su tío carnal? De mi A ver De mi nieta A ver ¿Qué? Chari Vamos a pasar a la siguiente pregunta Que ella es bisabuela Del tío carnal de su madre Que ella tiene mucha experiencia Como bisabuela ¿Tú qué experiencia? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué consejos le daría a Antonio Como bisabuelo? No Eso va viniendo Según vaya viniendo el tiempo Según va viniendo el tiempo Tú te vas comportando Sí Que está nublado Ellos Ellos te dan Ellos te dan A lo mejor Su nieta No quiere que él toque a su nieto A su bisnieto ¿Por qué? Eso es una experiencia Que a ti Te está dando la vida ¿No? A lo mejor Su nieta Desea Mi abuelo Mi niño Para mi abuelo ¿No? Que no se sabe Eso según vaya viniendo Según Que se vaya adaptando A las circunstancias Exactamente Hay que adaptarse A las circunstancias Lo mismo que los hijos Son hijos Mientras están De tu puerta Para adentro Aunque son hijos Cuando salen De tu puerta Para afuera Pero cuando se casan En punto Y aparte Ellos tienen su vida Mira, mira Mira como dicen Que sí Mira Lavagelio Está hablando Ellos tienen su vida Ellos tienen su vida La familia Encantada De verlos así Pero Dice que La familia de Antonio Es más normal Es más normal Porque son Yo creo que es más normal Que son más chicos Es que tu familia Es muy grande Pero Antonio Tu familia es más corta ¿No? Hombre, claro Bueno De mis tíos Y mis nietas Sí Más cortas Yo tengo tres nietas Y dos hijos Nada más Es que yo tengo entendido Chari Que el otro día Fuisteis a comer ¿Dónde? Que erais 22 personas Y estabais la mitad En el box En el box De la pañoleta Y estabais como 22 personas Y era la mitad De mi familia Ya ve tú Pero bueno Lo importante Es que todos Han acogido a Antonio Maravillosamente Que formáis ya Una familia grande Eso sí Eso sí Oye Pero tenemos una hija Tuya en gradas ¿No? Vamos a saludarla Hay que aprovechar Y preguntar Si es verdad No hay duda ¿Es verdad Lo que están contando? Buenas tardes Es verdad ¿Se llevan bien? Maravillosamente ¿Y la familia ¿Qué opina De que estén juntos? Pues nosotros Estamos todos encantados Porque hemos ganado Un padre A la vez que mi madre Ha ganado una pareja Pero es que No sé si fuiste tú La que le dijiste En el coche Muy agradable Este hombre ya Sí Me parece esa voz Muy agradable Yo lo conocería Le dije Qué buen consejo Y qué rapidez De reflejos Me encanta Porque cuando le conociste En persona Dices Yo no tengo nada negativo Que decir de este hombre Nada Cuida a tu madre Sí ¿Se llevan bien de verdad? Se cuidan mutuamente La verdad Qué maravilla ¿Cómo tu madre Ha cambiado? Pues mi madre Sigue quejándose De sus dolores Pero está siempre Con una sonrisa En los labios Entonces mi madre Está encantada Estaba sola Y nos ha encantado A todos Y ya no lo está Y eso estáis más tranquilos Vosotros Sí Bueno Pues oye Pues muchísimas gracias Manoli Por el teléfono Aquí no nos aburrimos Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola Hola Buenas tardes Hola 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 Soy Loli La hija de Antonio Ah Loli Estupendo Bienvenida Loli ¿Tú me oyes bien Loli? Yo sí Yo te oigo bien Pero en mi tele se rebota Más tarde la contestación Vale No sé si tienes puesto El televisor Como para que lo bajes Por favor Porque eso es lo que hace Que llegue con retardo Aquello ¿Cómo ves a tu padre? ¿Cómo han sido estos años? ¿Cómo le has visto? Pues yo estupendamente La verdad Muy contenta Porque mi padre Está muy a gusto Y la Chari Es muy buena con él Y él es muy bueno Con la Chari Toda la familia Mucho le gusta Toda la familia contenta Ellos se llevan bien Están acompañados los dos ¿No? Sí, sí Por supuesto Están acompañados Yo le doy muchas vueltas Porque Yo soy la que voy allí A su casa A verlo Y me voy de vacaciones Con ellos todos los años Y espero irme Muchísimos años más Y muy contenta La verdad Muy contenta Pues Loli Nos encanta oír esto Comprobar que es cierto Lo que ellos dicen De sus familias Porque sus familias También los dicen de ellos Te mandamos un beso Gracias por estar con nosotros Y perdona Dime, dime, dime Quiero felicitar a mi padre Ya que es la segunda vez Que lo voy a felicitar Pero felicidades papá Que te quiero mucho Gracias Un beso Bueno, está claro que Antonio y Chari Son un ejemplo Claro De nuestra tarea De nuestro trabajo Y tuvieron aquí La primera cita Han pasado 11 años ¿Cómo va la convivencia? Bien ¿Bien? ¿Os entendéis bien? Perfectamente Sí, pero Chari tiene celos ¿De qué tiene celos? ¿De qué? De mi perro ¿Qué le pasa a tu perro? Mi perro que no quiere que me acerque a él No me digas ¿Le ha tomado el perro contigo? Digo Mi perro nada más que yo me acerco A lo mejor está Estamos a lo mejor tan tranquilos A lo mejor paso yo para la cocina Para algún sitio Y él está sentado Y me acerco yo a darle un beso Y él con las orejas Ya me está ladrando Ha cogido celos Bueno Bueno, pero al final Los perros quieren a los dos No, pero mi perro es Te elige, te elige Es único, único Bueno, antes de terminar Tengo una sorpresita para ti De un compañero de la casa De un amigo nuestro Que no te creas tú Que Antonio va a ser El único sorprendidito con la tarta Nos lo manda un amigo Que sabe que tú eres muy fan de él Mira Mira ahí enfrente Buenas tardes a todo ese equipazo de la tarde Mi Juan, a mi Eva Bueno, quería mandarle un abrazo Y un beso muy fuerte a Chari Que sé que sigue mi música Que me apoya muchísimo Y como no a su pareja Por esos once añazos que hacen juntos De verdad que bonito Que bonito lo que hacéis En ese pedazo de programa De unir a personas que se sienten solas Y al final encuentran la felicidad Juntos y a través del amor Que es una cosa preciosa Os mando un besito muy grande a todos Y en especial a Chari y su pareja Mi enhorabuena Un abrazo grande Bueno pues pareja Enhorabuena Nos encanta veros Ahora, antes y siempre Siempre que tengáis un momento Nos encantará recibiros Estamos dispuestos Dispuestos a cuando Cuanto que me llaméis Estamos aquí Muchísimas gracias Un aplauso para ellos Por favor Bueno, atención Público ¿El público lo ha pasado bien? Muy bien Nosotros también Nos ha encantado teneros aquí Gracias por vuestra compañía Buenas tardes Buen viaje Suerte a los dos Y ya damos paso A Andalucía Directo Hola Buenas tardes Modesto Muy buenas tardes Juan ¿Cómo estamos? Pues muy bien La verdad Encantados Aquí dándote Paso Se nota que Ha empezado un nuevo mes Y la gente se va Y lloran los que vuelven ¿Eso es cierto ahí o no? Vosotros no notáis Estas cosas Aquí lloran los que vuelven Sí Los que se van Los que se van Se oyen las carcajas En el parking Pero Eva no siempre sonríe Eva siempre está sonriendo No importa si se va Si vuelve Efectivamente Incluso si se queda Si me quedo también sonrío Sonríe Sonríe Yo creo que lo da todo por perdido Y le da la risa También es verdad Bueno Os mando un beso muy fuerte Otro para ti Ni en septiembre tampoco Adiós Un abrazo Los que nuestras cámaras Más llantos graban